Muy bien, ahora sí. Oficialmente, saludos y muy buenos días a todos los presentes y a los que nos han presentado en este onceavo encuentro de investigadores de arqueología e etnohistoria, coordinado por el programa de arqueología y etnohistoria del Instituto de Cultura puertorriqueña. Yo soy Isla Teresa Ayala González, archivera general de Puerto Rico y directora de la Biblioteca Nacional de Puerto Rico. A nombre del director ejecutivo, el profesor Carlos Ruiz Cortés y todo el personal del Instituto de Cultura puertorriqueña, no se trata de recibirles aquí en su casa el Archivo General y la Biblioteca Nacional de Puerto Rico. Esta actividad está siendo transmitida a través de la página de Facebook del Instituto de Cultura puertorriqueña para todos aquellos que quisieran compartirlo con otros colegas que quizás no hayan podido llegar hasta hoy. Y aprovechar para hacerles un recordatorio que la actividad está siendo también grabada en esta sesión para mantener silencio, ya que las cámaras y los micrófonos son bien sensitivos, así que se puede escuchar. Y encarecidamente que mantenga sus celulares apagados o en modo de vibración. Quisiera darle la bienvenida a la arqueóloga Anabella Arana Lanzas, directora del programa de arqueología y etnohistoria, para unas palabras de bienvenida. Gracias. 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 Excelente. Muchísimas gracias arqueóloga y bienvenida al Instituto de Cultura puertorriqueña. Durante esta mañana yo voy a ser la moderadora de la actividad y ya listo para comenzar. Como siempre quisiera compartir una información bien importante. Ponentes. Ponentes. Tienen 30 minutos. Miguel. Aquí tienen 30 minutos. Yo voy a estar ahí sentadita con un cartel. Cuando le queden 5 minutos o 1 minuto, se lo voy a mostrar. A los que nos acompañan de manera virtual, haré lo propio para tratar de respetar el tiempo y que cada uno pueda exponer sobre los temas que con tanto afán investigan. Además de esto, quiero dejarles saber que las preguntas las vamos a atender al final de todas las presentaciones. Ustedes pueden ir anotándolas. Anotan el nombre de la persona a la que quieren hacerle la pregunta. Y las personas que nos acompañan de manera virtual pueden colocar las preguntas en el chat y nosotros nos vamos a encargar de anotarlas y presentárselas a los ponentes en el momento adecuado. Vamos a tomar un proceso a eso de las 10 y 30 de la mañana. Y sin más, ahora sí, vamos a comenzar oficialmente con el encuentro de investigadores de arqueología y etnohistoria. Quiero darle la bienvenida a nuestro primer ponente, el arqueólogo Miguel Rodríguez López, quien nos presentará Indios de Puerto Rico en el Carbisle, un experimento en americanización. El arqueólogo Rodríguez es arqueólogo y profesor en la Universidad Ana G. Méndez, recinto de Curabo, y tiene amplia experiencia y publicaciones en diversos temas de investigación arqueológica, histórica y cultural. Posee una maestría en estudios puertorriqueños y estudios doctorales de historia del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Se ha desempeñado como director del Museo de la Universidad del Turabo. Fue director del Programa de Arqueología del Instituto de Cultura puertorriqueña y presidente de la Asociación Internacional de Arqueología del Caribe. Además, director y profesor en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Bienvenido. Bienvenido. Para cambiarlo. Un saludo breve. María Teresa García, la compañera que acaba de ser nombrada directora de arqueología. Tuve esa posición hace muchos años, 30 años atrás, cuando era el Centro de Investigaciones. Ha cambiado el nombre, pero es la oficina que se encargaba de arqueología. Y quiero hacer contar de que ya esta serie de encuentros de investigadores de arqueología y de historia ya está cumpliendo 30 años. Inicialmente se estaba haciendo cada dos años, pero con diferentes razones no se pudieron hacer la secuencia. Pero ya creo que ya son 11 los encuentros que se hacen, que hay publicaciones, etc. Y quiero hacer contar también que en muchos de ellos hubo participación internacional como hay ahora. Luis Quiga, Pedro Funaria, de Casupi, de Venezuela, Iraida Vargas, Cruz de Domínguez. Y muchos compañeros que usualmente participaban y ya no están con nosotros, fallecieron. Y por lo menos tengo algunos aquí, puede ser que hayan otros. Alfredo Figueredo, el doctor López Valdés, Mario Sanoja, Pedro Alvarado y Edwin Crespo, que siempre han sido participantes de estos encuentros, porque en esta ocasión obviamente no están con nosotros ya. Y felicito al Instituto de Cultura por haberlos continuado, a todos los directores. Voy a hablar de un tema un poco controversial. Indio de Puerto Rico en Carlicia. Mucho más que un experimento de americanización. Le añadí un poquito, ¿verdad?, en este título, para poner en contexto lo que yo quería plantear de este tema. En los pasados años, las comunidades originarias de lo que es actualmente los Estados Unidos de América y el Canadá, que, por cierto, no sabía que era una palabra de raíz indígena también, de palabra Canadá, que quiere decir pueblo o aldea, han vuelto a manifestar con fuerza las acusaciones de genocidio cultural y también físico ejercido a través de la historia contra los pueblos indígenas de norteamérica. Durante casi un siglo, decenas de miles de niños y niñas de los más variados pueblos y naciones originarias de América fueron literalmente arrancados y separados de su familia y de sus comunidades. Los encerraban en distantes centros... Vamos a ver si no se quiere, doctor. Si no pasa, pues allá me ayudan. Los acercaban de sus familias, de sus aldeas, de sus comunidades, y los llevaban a distantes centros y escuelas de formatorio organizados y oficiados por el gobierno de Estados Unidos, en particular las instituciones militares, y otros, en el caso particular del Canadá, con la cumplicidad de la Iglesia Católica. En los patios de estas nefastas instituciones se han encontrado cientos de osamentas de niños y adolescentes, algunos con huellas de abuso, malnutrición y violencia física, que fueron sepultados en fosas comunes sin notificarles siquiera a sus familiares de su fallecimiento. El Papa Francisco... El Papa Francisco realizó en este año un viaje a Canadá, calificado por el Vaticano como un viaje penitencial. El Papa pidió perdón públicamente por los abusos y atrocidades cometidos por la cumplicidad de la Iglesia Católica en estas llamadas escuelas de formatorio contra niños y niñas de la Iglesia de Canadá. Lo hizo junto al primer ministro Joseph Trudeau, que anteriormente había hecho lo mismo, en un cementerio fueron encontrados los cuerpos no identificados de al menos 4.000 niños indígenas en este año. El Papa, pidiendo perdón, y en la otra, vamos a ver si pasa, está el ministro de Canadá y uno de los lugares donde han ido enterrando estos niños que encontraron las usamentas y no se pueden identificar muchos de ellos. El propósito de estas escuelas indígenas, que proliferaron también en los Estados Unidos hasta mediados del pasado siglo XX, era el adoctrinamiento forzado de los participantes para que olvidaran y renunciaran a sus creencias y a su cultura ancestral y se convirtieran en buenos y lealos americanos, civilizados. Decía el general norteamericano Richard Pratt, uno de los organizadores de este barbárico proyecto, que para poder salvar su humanidad había que matar al indio que habitaba en el interior de esos niños. Sólo así se lograría integrarlos a la sociedad americana como ciudadanos leales y productivos. Según era definido por sus gestores, las escuelas indígenas era el mecanismo ideal para americanizar, asimilar, dominar y civilizar los pueblos originarios de América. Como veremos adelante, se hizo extensivo para los naturales de las recién conquistadas tierras de Cuba, Puerto Rico y las argentinas. No hay duda que se trató de un concertado plan para destruir la identidad cultural y étnica de los pueblos indígenas que decidían y luchaban por su sobrevivencia todavía a finales del siglo XIX y principios del XX. Estaban luchando esas naciones indígenas por el sobrevivir dentro del contexto de los Estados Unidos. Los puertorriqueños no debemos olvidar que quien fue enviado a conquistar a Puerto Rico en las costumerías de la guerra iscuaroamericana, el general Nelson Maiz, que lo conocemos por los libros de historia, fue por varias décadas el principal perseguidor de los guerreros indígenas y sus grandes jefes en Estados Unidos, el jefe Joseph, Victorio, Cochise, Nana y finalmente Jerónimo en la llamada Guerra de Apache. En el año de 1890, Maiz participó en la persecución y muerte del gran jefe de todos los sectados y en la histórica masacre de Wunderlich el 29 de diciembre de 1890 y después lo mandan a conquistar a Puerto Rico. Así que ya ven por donde venía, por donde venía, por donde venía la experiencia de este general Maiz. No creo que haya calles y plazas en Puerto Rico que lleven su nombre, si le van a ganar, habría que quitársela, ¿verdad? La reciente ola de denuncias públicas de estos atropellos ha logrado encauzar muchas investigaciones por parte de autoridades norteamericanas como canadienses. Incluso algunos de los restos recuperados y no identificados en estos cementerios han sido enterrados con todo el ceremonial y el ritual correspondiente en terrenos sagrados entre las diferentes naciones originarias de América. La nueva Secretaría de Interior de los Estados Unidos, la legisladora Deborah Ann Allen, es nativo americano de la Comunidad Laguna Pueblo de Nuevo México y se ha comprometido a investigar todas esas denuncias. Las investigaciones en los archivos históricos de algunas de estas instituciones, en particular de la Escuela Industrial Indígena de Carclay en el estado de Pensilvania, han descubierto algo que muy pocos puertorriqueños conocían. Entre los casi 11.000 indios que de 1879 a 1918 pasaron por dicha escuela, que es una base militar que se convirtió en un formatorio, se ha identificado un grupo de alegados indios provenientes de Puerto Rico. Estos jóvenes, alrededor de 60, con edades entre 12 y 18 años, fueron enviados a Carclay desde la isla a partir del año de 1899. Primero con la ayuda del Comisionado de Educación del momento y luego con las autoridades militares del Gobierno Polonial de aquel momento. Especialmente con la bendición del Comisionado de Educación que se nombró en aquella época Martín Grombo. No dudo que el proyecto contara con el apoyo y benéplácito del propio Miles mientras estuvo en la isla. Hasta donde se conoce, los participantes viajaron entre 1899 a 1905 desde Puerto Rico a Pensilvania, la mayoría con la autorización de sus padres. Algunos fueron patrocinados económicamente por militares norteamericanos que los tenían a su cargo como sirvientes o criados. El plan era que junto a los demás indios continentales, los llamados indios de Puerto Rico, dejaran de hablar español, se educaran sin inglés, obviamente, abandonaran sus antiguas costumbres y aprendieran el modo de vida de la civilización blanca norteamericana. Para pagar su estadía y su proceso de asimilación, se estableció en Estados Unidos un llamado Fondo Civilizador. Con ese nombre es suficiente saber de qué se trataba el proyecto. Debo señalar que algunos jóvenes puertorriqueños también fueron enviados a instituciones como el Instituto Industrial de Tosquique y Canadá, en Alabama, que de cierta manera tenía el mismo objetivo que Cartlite. La gran diferencia era que Tosquique era para jóvenes negros y Cartlite para jóvenes indios. Algunos estudiosos del tema, como Pablo Navarro, de Lester University, Sonia Rosa Vélez, investigador independiente, residente de Estados Unidos, y Juan Manuel Delgado, experto en el tema de la sobrevivencia indígena en Puerto Rico, han examinado algunos de los archivos de Cartlite, incluyendo las tarjetas de admisión de muchos de estos jóvenes puertorriqueños, que en algunos casos incluyen el nombre, la fecha de ingreso y el pueblo de origen. La tarjeta incluye también fotos de cada uno de ellos. En el encasillado donde hay que indicar la tribu o la nación indígena a la que pertenecen, se indica Puerto Rico. En un caso en particular, el joven Julio Fernández, exactamente, este que está aquí, se dice que, en la tarjeta dice que es indio caribe de pura sangre. Otro joven, de nombre Paul Vargas, procedente del distrito de Macao, es descrito como indio caribe del distrito de Macao. Ante la llegada de los puertorriqueños, las autoridades de cárcel, antes de la llegada de estos puertorriqueños, se acostumbraba a tomar fotos antes y después de que llegaran a la institución. En este caso, fue después que llegó la institución, obviamente. Ahí tenemos la ficha que dice que Paul Vargas es indio caribe del distrito de Macao. La ficha de admisión del joven. Ahí está. Esas son las fotos famosas que tenían en cárcel antes, cuando llegó a la escuela, y después, unos años después, como lo habían transformado a un ciudadano. Obviamente, no parece la misma persona, pero sí la misma persona, pero despojado de su acuento, su forma de vida, etc. Ella también, una familia completa, como de niños, como llegó, y como unos años después, como lucía. Y esa era una de las cosas del éxito de esa, para considerar el éxito de ese proyecto. Antes de la llegada de los puertorriqueños, había esa fotografía antes y después. De los puertorriqueños tenemos solamente después que llegaron, pero no antes, como se tomaron la foto al llegar. Los documentos señalan que algunos de los internos de Puerto Rico protestaron por los malos tratos recibidos en cuanto a poca comida y castigo físico. A todos los de nuevo ingreso se les recortaba el cabello y se les cambiaba radicalmente su vestimenta. A los indios también se les despojaba de los adornos personales y artefactos rituales que tuvieran. Se eran sorprendidos hablando español, hasta les lavaban la boca con agua de lejía. Es interesante que según los informes, los puertorriqueños se asociaban a escondidas con los indios provenientes de Arizona y Nuevo México, que también hablaban en idioma español. O sea, que había hablado en español escondido, pero obviamente no en público porque iban a hacer civil castigo. La idea era que olvidaran español y que hablaran en inglés. Varios jóvenes lograron escapar de la institución a ciudades cercanas como Filadelfia y Nueva York, donde denunciaron a la prensa los atropellos que se estaban cometiendo. Uno de ellos fue un joven oriundo de Calhuas, de nombre Juan José Osuna, que décadas después fue decano de educación de la Universidad de Puerto Rico y reconocido educador a nivel nacional e internacional. En 1932 Osuna publicó un artículo, vean si lo tengo por aquí. Están los nombres de los puertorriqueños que estaban incluidos allí por varios años. Ahí tenemos la ficha también de una de las estudiantes, Elena Bareri. A veces hay errores en los nombres, en las formas que se escriban. Siempre obviamente decían Puerto Rico, como era el nombre que se conocía en aquel momento. Ahí tenemos algunos de los castigos que se le daban, se le podían agresar, ir a misa, olvidarse de sus costumbres y sus creencias originales, en el caso de los indios de Estados Unidos. Ese es el grupo de Puerto Rico. Esa es la única foto que hay, no es muy clara, pero están ya vertidos a la usanza norteamericana. Ese es parte del grupo de puertorriqueños que estuvo allí, que son niños y adolescentes. Aquí tenemos a Juan José Osuna, y ahora le podemos hablar un poquito de Luis Muñoz Rivera. Osuna publicó después de adultos un artículo en una revista de Estados Unidos que contaba la experiencia de él que tuvo cuando niño en esa institución, y lo tituló An Indian is in spite of myself. Más o menos una traducción que soy indio a pesar de mí mismo. Destacando que aunque no se sentía que era indio y puertorriqueño, jugó ese papel mientras permanecía internado en el reformatorio. Osuna se quejó abiertamente de los malos tratos que recibían todo y en particular que se sentía engañado porque no se le dio la educación que a ellos se le habían prohibido. El hecho que de toda la historia solamente se graduaron 600 de esa institución, de casi 11.000 personas que estuvo, demuestra que solamente un 5% no era la educación, y el beneficio de los jóvenes, de los niños, el coventivo de esa institución. Del grupo de 60 puertorriqueños solamente 7 lograron graduarse. Muchos se escaparon, muchos regresaron a Puerto Rico. Las quejas de algunos jóvenes y de sus padres llegaron oídos de Luis Muñoz Rivera, era joven entonces, residente en la ciudad de Nueva York, donde se desempeñaba como periodista, y editor del periódico bilingüe, Puerto Rico Guerra. Muñoz Rivera visitó el reformatorio a petición, ¿verdad?, de los niños, de los jóvenes que estaban haciendo estas penas, en agosto de ese año, y se reunió con ellos, confirmando las denuncias de mala educación, pobre alimentación, y maltrato físico que sufrían los niños de Puerto Rico, o los supuestos indios de Puerto Rico. En sus escritos en Ejera, Muñoz Rivera acepta que era una educación deficiente, que no era el lugar para estudiar, ¿verdad?, pero en una procesión, y con la idea de minimizar los reclamos de los internos, y que también había muchas quejas ya en Puerto Rico, que se comenzaban a propagar en la isla, también concluyó que los lectores no deberían preocuparse mucho, porque los jóvenes, al menos, recibían una buena educación vocacional, aprendían inglés, y que con el tiempo se acostumbrarían al estricto ambiente institucional. Con estas lamentables declaraciones, Muñoz Rivera dio por caso cerrado cualquier investigación adicional del trato que recibían los puertorriqueños en esa institución. Pero las denuncias entre los participantes puertorriqueños continuaron, y quizás respondiendo a ese reclamo, la práctica de reclutar más llamados indios puertorriqueños cesó a partir de 1905, solamente duró de 1899 a 1905. La presencia de jóvenes puertorriqueños de ambos sexos, junto a poblaciones indígenas de los Estados Unidos, tal vez en otras instituciones también, aparte de esta, abre un viejo capítulo, muy poco conocido de nuestra historia. ¿Quiénes eran estos jóvenes? ¿Por qué fueron identificados y clasificados como indios por la autoridad norteamericana? Porque a otros estudiantes que los mandaron a Estados Unidos los mandaron a Tosquígui, porque eran visiblemente negros. Este grupo aparentemente no cualificaba para ir a Tosquígui, pero sí para ir a esta institución de llamados indios, ¿verdad? Porque eran considerados indios en esa época. Presentaban algunas características físicas particulares, posiblemente se trataba de un experimento en aculturación forzada, cuando todos los puertorriqueños éramos indios, ante los ojos de los norteamericanos civilizados. Esa es una más pregunta que respuesta. Los estudios del profesor Juan Manuel Delgado indican que incluso en los censos españoles siempre aparecían personas en la categoría de indios, mayormente en la zona oeste central de la IMA. En el censo de 1779 fueron registrados 3.551 indios. En el de 1800 se registraron 3.320 con dicha clasificación. Recuerda el profesor Delgado que no se volvió a utilizar dicha categoría étnica por orden del gobernador Toribio Montes a partir de 1808, cuando a los llamados crees que se clasificaban indios se constituyeron entonces la categoría de pardos libres. El que se haya tratado este conjunto de jóvenes, niños y niñas, oriundos de Puerto Rico, por la categoría oficial de indios, debe ser motivo de más estudios y también de reflexión. Es importante promover esta conversación particularmente en estos momentos en que los puertorriqueños y puertorriqueñas estamos abiertos a manejar una diversidad de nuevas categorías de identidades raciales, étnicas y culturales. No estamos en los comienzos ni en los mediados del siglo pasado, del siglo XX, estamos en el siglo XXI, en un momento en que una nueva lectura de la arqueología, la historia y particularmente la historia, de la historia oral y comunitaria, así como tremendos avances en los estudios de interpretación del ADN mitocondrial, le han permitido a un sector creciente de nuestra población actual afirmar de diversas maneras su herencia central indígena. Considero que lo sucedido en Half-Life, a este grupo de jóvenes puertorriqueños, va mucho más allá de un espantoso y aterrador experimento en americanización forzada. Cada vez más puertorriqueños y puertorriqueñas reclaman su derecho a afirmar, expresar y vivir su identidad como parte de una población ancestral que no se extinguió y que de cierta manera se sigue validando con hallazgos con el que estamos presentando estos documentos de esta institución. Estos grupos recubren antiguas tradiciones y creencias espirituales, recobran la agricultura y la gastronomía originaria y practican en su vida diaria lo que consideran son estilos y modos de vida ancestrales. Todavía en Puerto Rico tradicionalmente existe nuestra comunidad de la categoría informal étnica de indio o india. Al igual que a nuestra población afrodescendiente, a los indios los escondemos, los negamos, los enterramos, pero aparecen en cada momento. Tengo un estudiante actualmente en la Universidad que hablando de este tema, empezaron a reírse sus compañeros porque ellos le dicen y él mismo se dice que es indio. El indio, este es el indio, que precisamente fue escogido para representar la identidad indígena del equipo de los taínos en la universidad, en las lutas intercolegiales. Lo ocurrido con los llamados indios de Caslite, puertorriqueños, que fueron llevados a ser asimilados allí, es un vivo ejemplo de lo que estoy diciendo. Especialmente toda la persona que tiene que ver con el ADN que se ha seguido estudiando y profundizando. De hecho, me llamó un compañero historiador que se hizo el estudio este de hace, y ahora resultó que tiene 24% indígena, que es altísimo para los que yo he visto en muchos casos, ¿verdad? Yo, que no padeco en absolutamente nada del indio, tengo un 9, un 10%, y de africanos tengo un 9, un 10% también. Claro, eso es la herencia que nos paga a nosotros en nuestro ADN, que no es necesariamente la cuestión física, pero es una validación de que sí existe la herencia ancestral indígena todavía en nuestro pueblo puertorriqueño, actúa de diferentes maneras, no solamente en términos de nuestra cuestión étnica o de la ADN. Casta presenta una nueva ruta para examinar el cruel proceso colonizador norteamericano sobre la población puertorriqueña y sus diversos componentes a principios del siglo XX. Pero la participación puertorriqueña en esa institución abre nuevas, a mi entender, nuevas avenidas de investigación. En estos momentos de nuestra historia, que estemos hablando de lo ocurrido en Casta, con indignación y rabia, demuestra que la lucha por reconocer y afirmar nuestra herencia ancestral se mantiene viva, nos parece tomar nuevas fuerzas. Yo espero que así sea. Quizás esta discusión no la hubiésemos podido tener, qué sé yo, en los años de 1950, aunque se aceptaba nuestra herencia indígena, se decía, bueno, tenemos herencia cultural, la artesanal, pero étnica no, no quedan indios en Puerto Rico. Pero hemos visto que sí que hay un elemento, ¿verdad?, a principios del siglo XX, de un grupo de personas que identifican, por la razón que sea, a un grupo de puertorriqueños como indígenas o indios, y hasta lo hacen figurar, ¿verdad?, las tarjetas de ingresos en esa institución. Mi punto principal es que hay que volver a estudiar esto, este grupo de estudiantes con una nueva visión, en que estamos en una época, si fue esto mismo, del siglo XXI, que estamos abiertos a la discusión de nuevas identidades, se están discutiendo todo tipo de identidad personal, racial, étnica, hay categorías que ya no se utilizan como la categoría de raza, que se han dejado al pasado, y hay nuevas cosas, así que yo creo que es un buen momento para volver a retomar este tema, y volver a estudiar si realmente estos grupos de puertorriqueños, por qué razón fueron considerados, fueron escogidos, fueron seleccionados e identificados como indios puertorriqueños para ir allá. De todas maneras, el hecho de que fueron, la idea era americanización, a como fuera, a como poder llegar a lugar, pues es un elemento importante. Esa americanización también se dio después en Puerto Rico, obviamente, a través del sistema de educación y otros, y todavía se, la hay todavía, ¿verdad?, ese proceso no ha terminado todavía, así que, pues nada, muchas gracias, y espero que hayan disfrutado de la presentación. Gracias. Gracias. Ahora vamos a continuar con Alice Samson. Ya en claro me avisas cuando de manera virtual. Doctora Samson, si gusta aprender su carita, en lo que yo leo aquí sus datos. La doctora Alice Samson es profesora de arqueología en la Universidad de México. Trabaja con el tema del Caribe en intereses de arqueología indígena y colonial de Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. Actualmente dirige un proyecto en Isla de Mona en colaboración con el Departamento de Recursos Naturales y el Departamento de Cultura. Estos estudiantes del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Les pondrá en esta mañana sobre qué es el arte rupestre. La tenemos por ahí. Doctora. La podemos ver también. la tenemos por ahí. No escucho nada. Apera el encendario. ¿Nos puede escuchar? Yo sé de en Facebook. Ahora sí. escuchando. Ahora sí. Muy bien. Muy buenos días todo el mundo. Muchas gracias por permitirme dar la ponencia virtual. Yo estoy fuera de Puerto Rico esta semana, pero vuelvo este fin de semana. Entonces, yo voy a hablar durante algunos minutos y después voy a hacer play en un video que acompaña a nuestra ponencia. Entonces, el título de la ponencia es ¿Qué es el alto rupestre? Bueno, ¿qué es el alto rupestre? ¿Qué me atraviesa hacia esa pregunta en un país como Puerto Rico, con su rica abundancia de alto rupestre? Y más cuando se considera el interés del tema a nivel académico y público. Esta pregunta surge de los encuentros entre nosotros, los arqueólogos, y los espacios subterráneos en la S. de Mola. Antes de ir en nuestro viaje a Mola, consideramos la relación complicada que la arqueología ha tenido con el alto rupestre. Exacerbado con los desafíos meteorológicos, sobre todo relacionados a la cronología. Mucho alto rupestre queda fuera de los esquemas cronológicos y aislado de sus contextos culturales. Para acercarse al significado original del arte, la arqueología analiza el alto rupestre como un sistema de comunicación, descifrando las representaciones y los símbolos. Esto lleva a clasificar más y más según tipos antropológicos, escenas de caza, visiones de chamanes y ritos de iniciación. Recientemente, las vertientes teóricas que se agrupan en el llamado giro ontológico buscan entender las diferentes experiencias de la realidad según su propia lógica, la ontología. Rechazan los dualismos o la tendencia a dividir la realidad en dimensiones supuestamente independientes como la religión, la política y la economía, que caracterizan nuestro pensamiento capitalista moderno, y ponen el énfasis en las relaciones, el afecto y la interdependencia entre personas y materiales para buscar otras realidades y posibilidades. Por ejemplo, en un resumen de los acercamientos al alto rupestre, el arqueólogo Andrew Jones suprae el carácter sensorial y afectivo del lugar, los procesos de hacer los diseños y la interacción entre la superficie de la roca y el arte. Estas ideas resuenan con nuestra experiencia con el alto rupestre en Mona, porque el método arqueológico de explorar y de documentar establece un punto de vinculación dinámica con las condiciones y los contextos del alto rupestre mismo. En el Caribe, el alto rupestre es un elemento común, tanto en muchas de las islas como en tierra firma. En el caso de Puerto Rico, Peter Roe identificó cuatro zonas particulares donde se encuentran alto rupestre, en las cuevas, en los bateyes, en los ríos y en el mar. Para él, todos estos lugares son paradas de los ancestros en sus viajes cósmicos. Los trabajos de Peter Roe son importantes en desarrollar una visión más holística de alto rupestre que incluye la perspectiva del paisaje y el movimiento. Esta visión es fuertemente inspirada por la etnografía de la Amazonia y en las fuentes estuohistóricas relacionadas a las altías, sobre todo las de Ramón Pané. La primera relación del fraude Ramón Pané con sus descripciones de héroes naturales y deidades los envíes se convirtieron en una guía para identificar las imágenes y los símbolos, muchas veces sin tomar en consideración su contexto geográfico y temporal. En otras palabras, las interpretaciones de alto rupestre se enfocan en las cuestiones de su representación. Los dibujos son sacados de sus contextos de río o de cueva y plasmados desarticulados en los libros. Esto también fomenta una tendencia evolucionaria en los esquemas cronológicos relegando los diseños sencillos y abstractos a períodos tempranos y los diseños naturalistas o complicados a los taínos. Y que esa visión no aplica es obvio si conoces, por ejemplo, la pictografía arcaica de la cueva de Huerta del Este en Cuba, en la isla de Juventud, por ejemplo. El marco tipo cronológico ha sido puesto arriba para Puerto Rico en los trabajos recientes de Revil Rodríguez y compañeros que nos brindaron 61 fechas de radiocarbono obtenidos de pictografías en las cuevas en el norte y sur de Puerto Rico. Además de las imágenes asociadas con los primeros pobladores, se notó un incremento en la cantidad y diversidad de pinturas a partir del 900 d.C., sobre todo los antipomorfos con cuerpos completos y réptiles o seres humanos réptiles. Esta primera etapa en establecer una cronología absoluta para el antinopeste es muy importante para refinar las suposiciones sobre su desarrollo y temporalidades. Y ahora, en vez de ver mi cara, voy a hacer clic en un video que quiero compartir con ustedes para dar una idea del antinopeste y del ambiente de las cuevas en Mona. Y voy a... es una serie de fotos que voy a presentar durante el resto de la ponencia. Entonces... ok, Giancarlos, no veo donde puedo compartir, sé que ustedes también tienen la video, si ustedes quieren hacer clic para que la gente en Facebook la puede ver, sería bueno o no sé. en la sala, o es... sí? Hola, aquí, ahora. Ok. Verificate la dance sharing porque estaba puesto para compartir. En la parte de abajo de tu pantalla hay algo que se llama share screen. Sí, yo no tengo la opción de share screen, quizás porque yo no soy presentable. Es que yo veo los tres puntitos y cuando hago clic, dice stop video, mute audio, pero no tengo la opción de share screen. Ok. Vea, advance. Eh, dice, who can share, host and panelists. Estas... Ok, Giancarlo, te va a participar en su momento. Quiero ver... Dale a... You're a panelist, you're supposed to be able to share. Ok, ok. Stop video. Ok, dale. Yes. Ok. Ok. Y ahora sí. Let's see. Ok. Y ahora sí. Let's see. Ok. Y ahora sí. Let's see. ¿Están viendo imágenes de Mona? No. Todavía parece que tienen en el monitor. No. Oh, ok, ok, ok. Yo sí. Ok. Um, you're in a practice session. You're screen sharing. Ok. I'm screen sharing with you. Ok, perfect. I will now. And now... Can you see the video now? No. Ok, can you repeat? Ok, that's a shame. I have it. I'm sorry. No, it's ok. Ok, right. Now share. Ahora. Ok, ahora sí. Ahora sí. Ok, muy bien. Puede estar playing. Ok, entonces. Bueno, la isla de Mona, o más preciso, el Canal de la Mona, y toda la tierra que abarca, ha sido un lugar de interacciones indígenas durante milenios y juega un papel importante en las narrativas paleolóicas. Por ejemplo, la narrativa evolucionaria de Erwin Rauss sobre el desarrollo de las sociedades percolombinas de Venezuela, entre él y que es por el Canal de la Mona. La zona de su clásico caíno. Físicamente, la isla es un punto rocoso entre Puerto Rico y la República Dominicana. El doctor Ovidio Dávila, el arqueólogo quien más ha trabajado ahí, la describe como una fortaleza flotante. Un nombre que insinúa el carácter viviente de ella hasta hoy día, tanto reserva natural como refugio para indocumentados. La anqueología de Mona da testimonio a cinco mil años de actividad humana. Comprende un asentamiento tardío en Playa Salinera, donde Erwin Rauss cagó unas unidades, dos patayas indígenas en el medio y cuevas con arte rupestre alrededor. Nuestro proyecto se ha enfocado en el mundo subterráneo de las cuevas, el aspecto más llamativo de su geografía. Mona cuenta con más de 230 sistemas de cuevas. Hemos visitado alrededor de 70, la mayor parte boca abierta al mar y algunos huecos cárticos en el centro de la isla. Las cuevas son recursos culturales de gran valor debido a las condiciones de preservación de todos los periodos dentro de ellas, tanto precoloniales como históricos. Treinta de ellas tienen evidencia de presencia indígena, incluyendo el antropeste. En contraste con la abundancia de cuevas pictográficas en Puerto Rico y en el este de la roca dominicana, solo cinco cuevas de Mona tienen pinturas, incluyendo las mejores conocidas en la cueva de Esquilar. Hasta ahora, solo en Cuevas de las Carlitas tienen petroglifos convencionales tallados en la roca dura. Porque la mayor parte de las pruebas 22 revelan otro tipo de arte, los grabados digitales o las marcas de los dedos trazando huellas en las superficies blancas. Y vamos a ver fotos de eso. Adelante. Quiero hacer énfasis en los grabados digitales. No son petroglifos convencionales, porque la matriz es blanda y húmeda. Lo que los pescadores en los tiempos pasados llamaron sudor de roca. Hay grabados digitales en las paredes, en los techos, dentro de los pasillos y de los nichos. Noventa y nueve por ciento del arte rupestre en Isla de Mona son grabados digitales. En términos de la técnica, son másteres parecidos a los muglifos o fangoglifos en el sureste de los Estados Unidos que a los petroglifos de Puerto Rico. Y voy un poquito más adelante para mostrar si ok, ahora están empezando. Consideramos que es más útil hablar de técnicas aditivas y extractivas en vez de bibliografía y petroglifos. Las técnicas aditivas son las que usan pintura, carbón o humo para efectuar diseños. Técnicas extractivas son los grabados digitales, porque quitan una capa de material en el proceso. El énfasis en la técnica y en el proceso es relevante, como veremos más adelante. La diversidad estilística de la trimpestre a Mona, tanto aditivo como extractivo, muestra afinidades con la iconografía ya descrita de los primeros pobladores, con los estilos saladoides y huecoides, y con los estilos precoloniales, tardíos. Obtuvimos 20 fechas científicas de la trimpestre de 10 pruebas sobre materiales anqueológicos. Las fechas definen un horizonte de actividad en el siglo XIII, que continúa después de la invasión europea. Nos ubican en el período cerámico tardío, en el mismo período cuando se registró un incremento en pictografía en las pruebas de Puerto Rico. En dos pruebas en Mona, obtuvimos fechas directas de la pictografía, una de un ser humano reptil que cuadra con las observaciones de Rodríguez Ramos sobre el desarrollo de la iconografía tardía. El antirimpestre extractivo, los grabados de los dedos, no se pueden fechar directamente usando el método de radiocarbono o fase de material. La supervisión de marcas nos ayuda, y en varias cuevas hay fechas históricas sobrepuestas sobre los grabados digitales. Por ejemplo, en la cueva número 13, algunas personas han escrito sus nombres y la fecha en 1758 encima. Además de la cronología relativa, obtuvimos fechados por urranio torio de las cartas de calcita que cubren los grabados. Las fechas son una indicación indirecta de la antiguedad de los grabados que están por debajo, y por eso más viejos. Obtuvimos fechas en los siglos 11, 13 y 18, que son consistentes con los fechados radiocarbonicos. Resulta que ambas técnicas, aditivas y extractivas, corresponden a las prácticas de arte rupestre indigna. Mientras la pitografía tiende a acumularse en zonas semi-oscuras, la extracción domina en los lugares lejos de las entradas en la oscuridad completa, y están muchas veces asociadas con los charquitos de agua o en lugares donde el agua se filtra a través de la cueva. Una comparación detallada de las formas y dimensiones de los grabados en diferentes pueblos por un estudiante de bachillerato concluyó que se utilizaron los dedos humanos más que otras herramientas. En muchos casos, la iconografía de los grabados es similar a las imágenes pintadas y sobresalen las caras, cuerpos envueltos, lagartigos y formas solares o rayos. Aunque el método de grabar mientras se está caminando se prestan más oportunidades. Perdón. Con unos milimetros de profundidad, los diseños individuales pueden alcanzar desde algunos centímetros hasta metros de huellas no interrumpidas, hechas con uno a cuatro dedos, rastreándose las cabellas. Las curvas y líneas llenan el espacio. En muchos lugares no hay separación entre motivos y a veces la pictografía y los grabados son superpuestos. Llegando en la parte oscura de una cueva, uno se vuelve consciente de todos los rostros grabados que devuelven la mirada. Y lo que es más, acostumbrándose a la oscuridad, uno se vuelve consciente de todas las marcas de los dedos que han rasgado limpio los interiores completos de algunas cavernas grandes. En MONA, las imágenes identificables están arrumadas por las huellas no identificables de la extracción sistemática de los depósitos granos carbonatos. Al mismo tiempo que dejan huellas que observamos más blanquitas, el proceso extractivo quita los depósitos de carbonato. A menudo, las áreas de extracción son muy cerca a los diseños figurativos y muchas veces salen de los mismos. Los diseños son extracción y la extracción son diseños. No son rastros sin orden ni al azar. La extracción es sistemática e intensiva, áreas de raspados verticales o horizontales hechas con propósito. A veces ocurren marchos, limpiando las superficies de las protuberancias y cúspides del interior de la cueva. A veces eliminando los depósitos en grandes áreas de la pared y el techo. Es algo impresionante dándose cuenta que en algunas cavernas cada superficie ha sido tocada por las manos pasadas. El constituyente principal de los depósitos blancos y húmedos removidos es puro calcio carbonato. Un hecho establecido por las pruebas in situ con un instrumento portátil de fluorescencia por graves ejes. Un método de análisis no destructivo de compuestos químicos. Cada cueva tiene características diferentes. A veces los o las artistas estaban aprovechando las diferencias de color entre la superficie y el substrato blanco. En cueva número 8, por ejemplo, las paredes están amarillas con hierro, probablemente debido al agua que contiene hierro filtrando a través de la ropa porosa. En cueva número 3, hay paredes marrones rojizos que ferro mandan eso, probablemente con un componente biológico indefinido. Queda mucho trabajo para entender mejor las propiedades de las sustancias. Entonces, la terapia estrella en mona implica aplicar y sacar sustancias de las paredes. El uso de las manos sugiere una escala de uso personal, más que un deseo para maximizar la cantidad de material colectado. No hay cestas u otras herramientas para transportar el material. La falta de depósitos arqueológicos en los pisos de las cuevas es debido a la minería del guano en el siglo XIX y no necesariamente refleja la situación pasada. Hay un contraste claro con las herramientas, hieles y cubos de metal para transportar guano cientos de años más tarde y la carencia de material indigna. Pero el poco material que queda, las antorchas de madera y una abundancia de carbón por piso, sugieren que la gente pasaba tiempo bajo la tierra. El carbón y las antorchas tienen cerrados precolombinos. Los viajes digitales trazan sus viajes subterráneos hasta los pasillos más lejos. Interactuar con las sustancias era un aspecto muy importante de pasatiempo, el tiempo bajo la tierra. Ya sabemos que la titografía en Mona era el resultado de llevando ingredientes de las plantas de afuera para mezclar con pigmentos encontrados dentro de la cueva. Los indígenas prefieren los recursos de las cuevas tales como los colores opacos del guano y el carbón del mismo piso, en vez de usar los colores más brillantes que estaban disponibles afuera. En algunas, por ejemplo en cueva número 2, hay depósitos de barro cuya composición es muy similar a la cerámica indígena de Mona, según las pruebas de excedente. Los carbonatos no eran las únicas sustancias probablemente removidas de las pruebas. En las excavaciones de sal enero, en 2017, encontramos un pedazo pequeño de espelotema traído al pueblo desde las pruebas. Y es probable también, en una isla casi sin suelo como Mona, que usar un guano para abonarlos con hucos y la yuca. Actividades que implican extracciones más grandes e interacciones con sustancias subterráneas a múltiples niveles. Algunos arqueólogos institúan problemas con el uso de la palabra minería a los contextos prehispánicos por su asociación con la extracción industrial a grande escala. Por ejemplo, Brady y Rizolo observan que entre la malla, la minería y siempre para finales, para finales de material sacarlo es poco. Obviamente, los contextos de la minería de Mona, de carbonatos por los indígenas y de guano por los trabajadores en el siglo XIX, son diferentes. No solo en términos de cantidades, pero más en términos de la calidad de relaciones que se encuentran. A pesar de esto, consideramos que la minería es una palabra útil para describir el rango de actividades extractivas subterráneas de Mona. Además, porque transforma y extiende lo que es el antempestria. Hay varias ideas sobre el uso de los carbonatos, sea dentro o fuera de la cueva, pero todavía habría que repitarlo. Podrían ser usados como pintura para el cuerpo o para decorar la alfarería. Notamos que la cerámica huecoide usa pasta blanca y gruesa para rellenar la decoración incisa. Según la doctora Iván Garganes, la pasta blanca es de origen carbonato marino. Lo que destaca de los estudios arqueológicos de la minería en América indígena es la fuerte vinculación entre las zonas oscuras de las cuevas, el antropestria, la minería y el consumo de drogas. Hay evidencia arqueológica para tal consumo de los dos lados de los Estados Unidos, entre los mayas, los incas, hasta la costa de Chile y en el Caribe del Sur. Por ejemplo, en un cueva en Kentucky, el yeso o el sulfato de calcio fue ingerido como purgativo dentro de la cueva. Y recientemente en California se encontró los restos masticados de la planta alucinógena Datura al lado de una pintura de lo mismo dentro de una cueva. Desconocemos las posibles relaciones entre la extracción de carbonatos y la ingestión de cojoba en Mona. Y esto se pondrá a prueba en los años siguientes por un estudiante doctoral en la Universidad de Leicester. ¿Qué aprendimos de Mona? El énfasis en las imágenes individuales en los estudios de arte rupestre es una ficción de nuestros métodos de documentación. Además, el enfoque en identificar símbolos o diseños nos cierra a la mayor parte de las huellas y el cánter de ellas. La tiranía de lo visual en comparación con otros sentidos también nos cierra a otros modos de interactuar con el mundo. Las experiencias corporales y tácticas. Un modo de ser que Arturo Escobar llama a sentir y pensar. No se puede apreciar todo visualmente, como por ejemplo los pangoglifos en una cueva en Alabama, cuyos diseños son demasiado grandes y el techo demasiado bajo para percibirlos solamente con los ojos. Al igual que los geoglifos de Nazca en Perú. Estamos hablando de una manera kinética de ver que incluye el cuerpo y el movimiento en un proceso más involucrado que una mirada. Sobre Chavin de Huantar, en Perú, Mary Wise Matthew habla de la experiencia de aprehensión mutua de arte que devuelve la mirada. Esto es una sensación común en las cuevas de Mona, con la profusión de rostros energiendo y mirando desde la oscuridad. Los contrastes de colores, los sonidos intermitentes de la luz, las exhalamitas y exhalatitas u otras sustancias que brillan en la luz. La privación sensorial, la privación sensorial que despierta todos los sentidos. Hay movimientos del cuerpo y las posiciones a menos de las rodillas y contorsionadas. Por ejemplo, para apreciar una parejita de seres latijos grabados en un nicho estrecho en juego número 3, uno necesita entrar arrastrándose boca arriba. Entonces, el arte es un arte en el sentido de Howard Murphy en su caracterización de arte como acción con forma tangible que es relacionado con la experiencia estética. El arte es un fenómeno o manifestación cultural que tiene forma en lo que deja a la arqueología, pero en su desempeño performativo. El arte es un fenómeno. El arte es un elemento de la experiencia, pero en su vida. El arte es un elemento de la experiencia, pero en la arquitectura. La experiencia, la experiencia afectiva y estética. El arte es un elemento de algo completado y para la mirada, pero en el sentido de mantener las relaciones buenas con el arte. Siendo con los seres ancestrales en las cuevas, con los vecinos en los pueblos, o con las deidades del huracán. En ese sentido, las actividades subterráneas y el ácido rupestre son fundamentales al futuro, siempre en desarrollo y nunca terminadas. No se puede plantear sin saber los usos de los carbonatos que pueden ser múltiples. El ácido rupestre, en la terminología ontológica, los raros actos iconoclastas que borran los ojos o cara de algunas figuras revelan la intensidad de las prácticas. Lo que hace presente él o la artista son las relaciones continuas con el ácido rupestre que se anima y con otros espacios vinculados por los efectos religiosos. Queda investigar cómo estas actividades son relacionadas con los cambios que se ven en el mundo indígena más allá del mundo. Sobre todo en un periodo tardío, en el periodo tardío, una tabla ahora más factible con las nuevas aportaciones. Ok, gracias. Una vez dicho esto, las fechas absolutas no son historias absolutas y tampoco son suficientes para delimitar prácticas diatrónicas que perduran hasta hoy día en los lugares muy frecuentados como las cuerdas de la isla. Tanto el trabajo de Rodríguez Ramos como el nuestro en Estademona revelan sumiposiciones, imágenes, diseños refocados y un carácter cumulativo en el arte. El arte rupestre es temporalmente muy múltiple, algo que es también fuente de su riqueza. No podemos usar la iconografía para fechar, pero podemos usar estas fechas para entender mejor la articulación y la consistencia de ideas y de prácticas a través de la historia indigna. Antes de terminar, vamos a visitar una cueva grande, y las fotos son de esa cueva, que hasta ahora ha sido el enfoque de muchas de nuestras investigaciones. El arte rupestre en la cueva número 18 corresponde a las décadas previas y después a la invasión europea. Representa una crónica rupestre de varias visitas y diálogos interculturales pertinente a las primeras décadas del siglo XVI. Lejos de la entrada, y compartiendo los mismos estacios, hay un conjunto de arte minero extractivo, símbolos cristianos, fechas y nombres europeos grabados en las superficies subterráneas. Queremos subrayar un área en particular, donde el techo está limpio, limpio con los rasgados de dedos. Al lado, y en referencia a los mismos, alguien ha escrito la frase, Dios te perdona. El comentario puede ser una frase de bendición o aprobación, o los dos, o los dos al mismo tiempo. Pero lo que es cierto, es que lo que llamó la atención del visitante, el comentario puede ser una frase de bendición o de aprobación, o los dos al mismo tiempo. Pero lo que es cierto, es que lo que llamó la atención del visitante, que provocó sus palabras, no era necesariamente una representación, sino los actos de extracción. El comentario puede ser independiente del significado de los lugares y actividades subterráneas en la emergencia de nuevos lugares de culto cristiano y latinoamericanas. Y esa, los trabajos digitales cubren el techo, que perdonen. Bueno. Lo que nos ayuda mucho por hacer en los trabajos futuros. Algunas prioridades son, primero, decantificar las prácticas, sobre todo las actividades extractivas y precisar sus temporalidades. Esto es necesario para entender la escala del fenómeno, si son grupos pequeños o algo más organizado. Segundo. Seguimos investigando la temporalidad de actividades subterráneas. Desistiramos la investigación de los fechados desde el siglo XIII, por si no es la realidad histórica o no. Además, desistiramos la investigación entre los fechados de carbono-14, los mercados de carbono-14 y la formación de depósitos calcarios sobre base. Tercero. Queremos profundizar en el análisis iconográfico. A pesar de las críticas de un enfoque en la... Muy a menudo son las imágenes que nos atraen a la trupestre y no podemos ignorarlas. Falta un análisis detallado de la iconografía para poder identificar patrones. Esto es relacionado a la necesidad de continuar explorando todas las manifestaciones de atropece y actividades subterráneas con una mente abierta para... ...el entendimiento de estas prácticas. Continuar apoyando los trabajos del DRA y el ICP en la protección del patrimonio cultural del mundo. Esto consiste en... ...el desarrollo... ...y en integrar los datos ambientales. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias por la intervención. Le pedimos que se quede... ...hasta... ...no están escuchando... ...seguir colocándolas a través del chat y nosotros las vamos a ir... ...se les harán a los ponentes. Tenemos como tercera presentación en el... ...de investigadores de arqueología... ...de la Universidad Interamericana Recinto Metropolitano. Es arqueólogo estatal en la oficina estatal de... ...y autor de la disertación... ...del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Además tiene el libro... ...Ensayos sobre las Islas Orquén y San Juan de Puerto Rico. Contribuyó a la obra... ...de las gobernaciones atlánticas en el Nuevo Mundo... ...y cronistas do Caribe... ...de la Universidad Estatal de Campinas de Brasil. Y ha publicado en las revistas de Beto... ...Anuario del Archivo Histórico Insular de Fuenteventura... ...Revista de Indias... ...Revista de la Universidad de América... ...Cálatos y Acalabre. Esta mañana nos realizará la presentación titulada... ...La Convergencia entre Irving Rouse y Felipe Pichardo Moya... ...Un Estudio Teórico... ...Bienvenido. Buenos días a todos. Un punto es la controversia... ...entre Irving Rouse y Felipe Pichardo Moya... ...y ahora Convergencia. Este... ...en 1940... ...la revista... ...americana... ...de el primer ensayo... ...Some Evidence Concerning... ...Oterimating... ...De Irving Rouse... ...quien fue considerado... ...como todos sabemos... ...el decano... ...el gran arqueólogo del Caribe... ...el ensayo presentaba... ...el resultado de un estudio... ...tipológico que él había realizado... ...sobre... ...cerámica de la región de las Antillas. Rouse explicó... ...y perdonen que vaya a ser mi interés... ...pero... ...como traductor... ...me acuerdo. Informing the types... ...I have used... ...primarily... ...collections of chairs... ...in the Peabody Museum Yale University. This collection... ...provide reasonable... ...representative samples... ...of chairs... ...only for Puerto Rico... ...and Haiti. ...hence... ...the four types... ...can be considered... ...definitive... ...only... ...for these two reasons. In addition... ...however... ...I have studied... ...chairs... ...in other museums... ...and in the private... ...collections... ...of individuals... ...in the West Indies... ...and the United States. ...in the West Indies. These later studies... ...provide... ...a fair knowledge... ...of chairs... ...from other parts... ...of the West Indies. Unfortunately... ...it was not possible... ...to obtain... ...access... ...to the parts... ...of the Krieger... ...collections... ...in the United States... ...National Museum... ...which are... ...unpublished. They might prove... ...to be... ...most extensive... ...chair collections... ...extend from the West Indies... ...in any attempt... ...to form types... ...should... ...have taken them... ...into consideration. O sea... Grouse... ...cuando escribe... ...este análisis... ...reconoce... ...que el análisis... ...está incompleto... ...una falla... ...seria... ...y... ...que podría ser... ...muy significativa. Grouse explicó... ...la forma como realizó... ...el análisis... ...en cual no utilizó... ...artefactos... ...proviamente... ...sino... ...una lista de características... ...contra... ...cuáles... ...comparaba... ...cada fragmento... ...de cerámica... ...de la colección... ...bajo... ...incluido... ...una sola colección... ...instead of using... ...actual artifacts... ...complete... ...or reconstructed... ...as standards... ...around which... ...to group the church... ...I use... ...list of typical... ...characteristics... ...alternative... ...or otherwise... ...which might have... ...appeared... ...on the artifacts... ...in order to classify... ...the church... ...I compare... ...the characteristics... ...of each... ...with... ...the characteristics... ...on... ...the list... ...rather than... ...with... ...act-of-type... ...artifacts... ...assigned... ...each... ...to the category... ...for which... ...most of the characteristics... ...were... ...listed... ...basado... ...en su estudio... ...el estableció... ...cuatro tipos de... ...cerámica... ...cada uno... ...correspondiente... ...a un período... ...de tiempo... ...de la... ...preditoria... ...insular... ...y Supuesta... ...no... ...cuehva... ...quehvas tie... ...periodos... ...dos... ...meliac tie... ...periodos 3... ...tercero... ...coyotes tie... ...periodos 3... ...cuatro... ...carguert tie... ...periodos 4... ...and... ...periodos 3... as well in the Dominican Republic. Es interesante ver en su análisis, Rouse no tomó en cuenta ningún otro factor ni evidencia arqueológica o histórica asociada con las diferentes piezas. Y aquí tengo que hacer un señalito. Esto corresponde a lo que la doctora Samson estaba mencionando de la falta de contexto en los estudios en muchas ocasiones. Unos años más tarde, en el Hamburger South America, India, en 1948, Rouse llevó su interpretación a otro nivel cuando escribió, The artwork material just described varies considerably from site to site, and often also from stratum to stratum within individual sites. These differences may be possible to formulate a series of cultures based largely open for the most frequent and most invariable of the material. O sea, él propuso definir una serie de culturas basadas únicamente sobre estos restos de ceramica. Lo sorprendente del planteamiento de Rouse es que en 1939 Rouse había escrito muy correctamente que la cultura no consiste en artefactos. Estos son meramente resultados de un comportamiento condicionado por la cultura que ha realizado el artesado. A partir de la publicación del ramo, un sinnúmero de investigadores siguiendo a Rouse han utilizado los diferentes estilos en el diseño y decoración de objetos de cerámica como el factor determinante para establecer e identificar culturas prehispánicas en las Andillas y naturalmente en Puerto Rico. Y esto cito aquí a Marcio de los Maquillones. Pichardo Moya. Felipe Pichardo Moya en su clásica pero muchas veces ignorada obra Caverna, Costa y Meseta de 1945 rechazó la interpretación de Rouse. Las conclusiones a las que llega Rouse con unos criterios objetivos en demasía parece otorgar excesiva importancia para afundar sobre sus clasificaciones culturales a detalles a veces de simple técnica lítica alfarera que no transcienden al uso ni al simbolismo de los artefactos y por tanto nada distinto acusan sobre la vida material o espiritual de quienes lo usaban. Y en cambio no se fija para aquellas mismas clasificaciones en la existencia de objetos evidentes sin borismo ni en las características funerales y de habitación que en realidad atañen al contenido esencial de una cultura. Claramente la visión de Pichardo Moya de lo que era o es una cultura era mucho más antropológica que la de Rouse. La crítica de Pichardo Moya fue más allá atacando directamente a la idea de Rouse sobre los taínos y subtaínos en Cuba. Pero en verdad, dice Pichardo, Rouse no establece diferencias sustanciales entre taínos y subtaínos de Cuba como no pudo establecer aso entre los concordantes grupos Cargher y Merlinar de Haití. Los que Rouse llama taínos y subtaínos en Cuba son unos mismos indios de un mismo origen aunque puedan haber tenido en la isla diferentes migraciones. Y la cultura de ambos debió de ser la misma, ya que el material arqueológico clasificado de uno y de otro, nada de instinto acusa respecto al contenido material y individual que entraña una cultura. A lo que añadió, finalmente no aceptamos haber en el homenaje arqueológico que nos dejaron los mismos cubanos conocedores de la agricultura y la alfarería y en las referencias históricas que de ellos conocemos nada que nos autorice a suponer diferencias propiamente culturales entre los grupos que se establecieron en el extremo oriental cubano y los que se adelantaron más en la isla. Es decir, entre los taínos y subtaínos de Rouse. Coincidimos con la crítica del fichado. No solo por la falta de evidencia arqueológica, sino porque nosotros tampoco hemos encontrado evidencia histórica que apoye esta división entre los indocubanos en taínos y subtaínos. Irónicamente, y aquí viene un problema, fue el propio Rouse quien escribió la resenia de Caverna Corte y Meseta para The Hispanic American Historical Review. En esta, Rouse cuestionó la visión del investigador cubano y escribió, Este formulario es based upon the premise that contrary to usual archeological practice, one should limit the term culture to ethnic groups, which seem to have differed fundamentally in economics or technology. Since Ortiz, Paní, and Pueblo Viejo cultures differ only in certain stylistics and ceremonial tricks, it follows that they must be considered a single culture, although Pichardo Nollant does recognize that they may represent two groups of people who man-rated from Hispaniola to Cuba at different periods. Y aquí hay que decir que eso que Rouse considera como una proposición contraria a la práctica arqueológica habitual es precisamente lo que corresponde a la práctica antropológica en propiedad. O sea, la crítica de Rouse es totalmente incoherente ante la realidad de lo que es la cultura para la antropología de la cual la arqueología no es sino una práctica. Después que escribí la ponencia y probablemente haga esta aclaración en la miada en la versión que van a publicar en el instituto, de ahí una semblanza que escribió, si mal no recuerdo, Keegan sobre Amy Rouse y Keegan acusa a Rouse de suprimir a aquellos investigadores que no concordaban con su punto de vista. Sobre todo cuando llegamos a la época de la nueva arqueología. Y esto quizás es la explicación por la cual esta obra de Richard Moyer, que yo considero excelente, de Caverna, Cueva y Meseta, Costa y Meseta, perdón, ha quedado en un segundo o quizás hasta el tercero lado. Pasemos a la cultura. Como es bien conocido, el concepto central de la antropología es cultura. Concepto que al ser definido por Edward Burnett Tyler en su obra Primitive Culture de 1872, marcó el origen de la antropología moderna, que incluye a la arqueología. En su definición, Tyler Burnett en particular, en enfatizar que la cultura es ese todo complejo que incluye conocimiento, ciencia, creencia, moral, ley y costumbre. A través de los años, muchos metólogos han presentado variaciones en esta definición, siempre manteniendo el concepto de ese todo complejo. Ejemplos son los trabajos de figuras cimeras de la antropología occidental, como Robert H. Lowey, Carl Whistler, Alfred Grover, Melvin Herstowicz, quien también se hizo el todo complejo de Tyler y añadió La estructura de la cultura ha sido útilmente formulada en términos de rasgos, complejos, áreas y patronos. Esta es una percepción lógica. El rasgo, la unidad más pequeña que se puede identificar, se combina con otros rasgos para formar el complejo. Los complejos están orientados para dar a una cultura formas definitivas que se denominan patrones. La distribución de formas de vida con un patrón similar en una región determinada constituye un área cultural. Provinzado Malinovsky, en la Dalí del funcionalismo, compartía este punto escribiendo Yo estoy profundamente convencido de que hay una equivocación fundamental en cualquier tentativa de aislar rasgos separados. La idea de la complejidad de la cultura no es única a la antropología occidental. El renombrado etnógrafo ruso Julian Bromley, quien dirigió el Instituto Etnográfico Académico de la Unión Soviética, escribió en 1980 que debemos recordar que las etnias son formaciones complejas. Ahora, Romley hizo un señalamiento crítico para esta discusión. Por tanto, sometime now, a tendrion has been drawn to the fact that no single cultural component may be regarded as an indispensable ethnic differentiating indicator. It shows merely that no single specific individual cultural component, but the whole complex of inherent specific cultural features characterized by ethnos. Ellos usan la expresión en la Unión Soviética y en Rusia, en vez de cultura o sociedad, ethnos. Este último punto debe ser enfatizado. En todo el complejo característico cultural, lo que define a la etnia, al etnos de Romley, no es un solo componente. Por su parte, la etnógrafa Julia Pavlovana Petrova Averkiva, escribió, as it's known, the founders of taxism, long before funcionalism, had appeared, emphasized, the interdependence of all phenomena of social life and the dialectical character of this interdependence. In other words, citando la carta de Frederick Engels a Holtablog, de septiembre de 1890, Petrova Averkiva señala que ni siquiera el elemento determinante de la historia, de acuerdo con el materialismo histórico, la producción, debe considerarse como el único factor determinante. Ciertamente, la situación económica es la base, pero diversos elementos de la superestructura también ejercen su influencia sobre las luchas históricas y en muchos casos son el factor preponderante al determinar su forma. De hecho, en la citada carta, Engels explicó que hacer esto transformaría la proposición en el meaningless, abstract, senseless phrase, o sea, en una frase indefinida, abstracta y sin sentido. Si usted dice que hay una coincidencia tanto en la antropología occidental como en la antropología soviética, marxista, a pesar de las otras diferencias que tenga. Conclusión. Tomar alguna definición de lo que es una cultura que no tome en consideración el elemento de esta totalidad compleja de Taylor, es abandonar la ciencia del hombre, la antropología y su extensa y profunda visión sobre el comportamiento humano. Esto es lo que ha ocurrido en la antropología occidental. La cultura, como me enfatizó más de una vez mi profesora, creo que ha sido profesora de muchos de nosotros, Lourdes Domínguez, que no es otra cosa que el italiano histórico llama modernismo. Heuskowitz hizo una aclaración de vitalismo. El fenómeno de la cultura. En términos aún más simples, una sociedad está compuesta de personas. La forma en que se comportan es cultura. El pensamiento de Romney. 100 de traducido. Ed Email Umin Sound. www. Romney對 circumstance www. Romney對象 Kilしました www.utamalectED hijo www.eleg everything India www.Teh nigga www.Teh nigga www.tah Werner www.Teh First www.Teh 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 sino que incluye la interconexión y la relación entre la multitud de elementos culturales, como escribió Kroniklao Malinón. Los objetos materiales juegan un papel muy específico en la cultura. Tomar un utensilio como modelo de un elemento cultural es extremadamente peligroso. Las principales críticas que podremos hacer al Kulturkristian Herald están dirigidas a la palacia de considerar las principales utensilios como el principal o exclusivo índice de la comunicación cultural. Por lo cual, de como lo llamó Kroniklao Malinón, en sus diversos correspondientes, si se deconstruye, ésta pierde su significado y su coherencia. Esto tiene implicaciones mayores para la discusión que estamos y para todo estudio de una etnia o sociedad. Claramente, reducir una cultura a un mero rato no muy significativo, tal como la decoración de una vasija por un plato, es absurdo. Esto fue lo que hizo Irving Roussard. La gran innovación es que años después, en su Introduction to Prehistory, Roussard concordó con la complejidad, con la compleja relación de un fenómeno humano, de Combination of Material Activities and Jobs that Makes Up the Cultural System. Más allá, en su obra Migrations in Prehistory, una de sus últimos libros, Roussard intentó librarse de culpa y reclamó que su postulado de 1948 había sido muy mal interpretado por muchos autores. Esto no se sostiene ante sus trabajos de la década de 1940, en particular, su comentario de Irving Roussard. Mucho menos ante su respuesta a la crítica de Fichardo Moya. Ciertamente, don Felipe Fichardo Moya tenía razón. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente y muchísimas gracias. Ahora vamos a tomar un receso de... Les recuerdo que tenemos la mesa del Centro de Estudios Avanzados aquí en el pasillo y a la editorial del Instituto de Cultura, justo al lado de la mesa del registro. A los que nos están viendo a través de las redes, nos vemos en 10 minutos. Gracias. 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 Para. Gracias. Bueno. Vamos a ir reintegrandonos aquí al cute closet. para continuar con el onceavo encuentro de arqueología y etnohistoria. Esta es la primera llamada. La segunda y la tercera van a venir bien rápido. La segunda y la tercera van a venir. 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 Vamos a continuar con las actividades de la mañana. Mariana Madera, ¿dónde se encuentra? La llamamos para que suba al escenario. La llamamos para que suba al escenario. Vamos a continuar con el onceavo encuentro de investigadores de arqueología y etnohistoria coordinado por el programa de arqueología y etnohistoria del Instituto de Cultura puertorriqueña. Esta actividad está siendo grabada y transmitida a través de los canales del Instituto de Cultura puertorriqueña y pueden compartirlo con aquellos que no pudieron llegar físicamente hasta el anfiteatro en el Archivo General de Puerto Rico. Vamos a continuar con las actividades del día y ahora quisiera darle la bienvenida al arqueólogo Víctor Serrano Puigdorger. Puigdorger, 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 ok. El arqueólogo Serrano tiene una maestría en arqueología del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe y desde el 2014 colabora con el proyecto Corazón del Caribe, el cual estudia la arqueología en las islas del Canal de la Mona y su interacción con Puerto Rico y la República Dominicana. Actualmente se encuentra en proceso de redacción de su disertación doctoral titulada La industria minera del guano y el perfil de sus obreros en la isla de Mona, Puerto Rico 1856-1895, la cual investiga la calidad de vida y obra de los mineros del guano en esa isla. Le damos la bienvenida al profesor Serrano, quien nos presentará Arqueología Industrial, una teoría de colores, las marcas mineras en Isla de la Mona, en Puerto Rico. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ahora. De Cristóbal San Luis, en su tesis, un reflejo de la sociedad, marcas grabadas e inscripciones en las cuevas de la isla de Mona, siglo XIX, estableció que el uso de pigmentos para escribir símbolos, números o letras pueden ser indicativos de actividad minera durante el siglo XIX en la isla de Mona, en específico de la actividad minera asociada a las últimas décadas de ese siglo. Desde el 2014, he tenido la oportunidad de colaborar con los trabajos arqueológicos en Isla de la Mona, como parte del proyecto Corazón del Caribe, el cual estudió la arqueología de las islas de Canón de la Mona y su interacción con las islas del Español y Puerto Rico. Este proyecto es un trabajo colaborativo entre la Universidad de Lester, el Sainsbury Center, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico y el Instituto de Cultura Puerto Riqueña. Este trabajo resume los resultados preliminares de mi investigación doctoral, la cual estudia la industria minera de Juano en Isla de la Mona, durante la segunda mitad del siglo XIX. Varios historiadores han documentado los distintos periodos en los cuales se desarrolló la actividad minera de la isla. En general, todos reconocen al menos cuatro periodos mineros importantes. Uno de estos se desarrolló bajo el liderazgo local de la empresa Podrata, Dovia y Contreras, entre el año 1867 al 1879. Un segundo periodo, emprendido bajo la dirección del canadiense John G. Miller, entre 1880 y 1885. Un tercero, dirigido por la empresa de origen alemán, señores Schurz y compañía, de entre 1890 y 1905. Y un último, bajo el liderazgo del origen americano de la Mona Island Fospe Company, que funcionó desde 1906 hasta el alrededor de 1905. A estos cuatro periodos se les puede sumar un quinto, que ocurrió antes que todos ellos, entre 1856 a 1859. Y esto ocurrió esporádicamente, ilegalmente, de manera atropellada y por diferentes personas, como lo fueron Jacob Stockley de Louisiana y la gente de Peterson y Mark Biondo, una embarcación proveniente de parte Colmérico. Tampoco podemos descartar la posibilidad de que los vecinos y pescadores hayan minado iguano para funciones personales como para cultivar cultivos privados. El enfoque original del proyecto Corazón del Caribe era la documentación sistemática de las pictografías y grafitis de la Isla de la Mundo, concernientes al periodo precólogo. Por lo tanto, no todas las maicas relacionadas a la minería fueron documentadas. Solo se documentaron aquellas maicas mineras en asociación a los gravados indígenas, de las cuales pudieron ver ahorita en la presentación de la doctora Sanzo. Según no dimos cuenta con la magnitud del material que lo hizo concediente a la minería, tratamos de prestarle más atención a estas maicas y documentarlas. No obstante, estas no representan la totalidad de las maicas mineras existentes en la Isla de Mundo, sino que es solo una muestra de índice. En la Isla de Mundo hay dos tipos de maicas relacionadas a la actividad minera. Una de ellas de carácter funcional y otra de carácter lúdico. En este trabajo solo nos concentraremos en las primeras. Como mencioné al principio, le llamo maicas mineras funcionales a todo grabado, grafitti o inscripción, técnico utilitario, por parte o para la función de la actividad minera. Por otra parte, le llamo maicas mineras lúdicas a todo grabado, grafitti o inscripción, creadas para fines recreacionales o lúdicos, por los empleados envueltos en la actividad minera. Aquí tenemos un ejemplo de los maicas mineras funcionales. Cuando me refiero a verla, tenemos diferentes, el símbolo normal de la minería en esta primera lo que tenemos hacia la izquierda, seguido por símbolos al menos numéricos como el 4 y la F, y después tenemos algunas cosas más complejas como el símbolo de la minería combinado con una elipsis vertical. Sin embargo, para propósitos de este trabajo, solo estaremos hablando, claro, perdón. Los primeros usos del símbolo de la minería, un martillo cruzado con el cincel, similar a una picota, se remontan al menos a la heraldía germánica del siglo XVI, donde el símbolo era utilizado como el escudo de armas de los mineros. Coloquialmente el símbolo puede identificarse tanto para identificar una mina como a los mismos mineros y sus familias. En Alemania el símbolo es todavía utilizado para desmarcar minas cuando está en su forma derecha, cuando está como aquí en el principio, y si está boca arriba, o sea, totalmente invertido para identificar canderas. Además, el uso del símbolo se extiende a la cartografía en ambas de sus expresiones. Entonces, no lo explico ahorita, pero es un ejemplo de las marcas lúdicas, que son normalmente donde ellos estaban, marcas que ellos creaban cuando estaban en momentos de ocio, y no trabajando, minando, sino cuando estaban descansando. Básicamente, esta gente vivía dentro de las cuevas todo el tiempo, por jornadas muy lightas durante todo el día, o pueden encontrar ejemplos de vacaciones. Este de acá de la derecha, representan a las vías del viernes, pues ellos tenían unos viales de tranvías que usaban manuales. Puedes ver el cálito de la derecha y el cálculo arriba. Ejemplos de este tipo de marcas, como la que usé a los mineros en las cuevas, se pueden ver muchas veces hoy en día en la conducción. A veces cuando van por la carretera, pueden ver en los caminos como que hay unas marcas donde van a romper más un tubo de electricidad, etc. Pero otro ejemplo común que tenemos es el de las rutas de los repartidores de periódicos. Normalmente pueden ver sus cañas, unas flechas, indicadores que pueden ir maestrando. Están ahí que van indicando las rutas donde tiene que ser el repartidor para detectar los periódicos. Otro ejemplo sería el de cuando se hacen las reparaciones o tienen que añadirse líneas o tuberías de utilidades por debajo de las carreteras. Las diferentes agencias encargadas de estas labores, sea proveedor de agua, electricidad o comunicaciones, diseñan todo un sistema simbólico para poder demarcar en el asfalto y que tienen que excavar para indicar dónde pasan las líneas o tubos. Desde el siglo XX se ha intentado crear un estándar de símbolos universales para utilizarlo tanto en las minas como en sus mapas. Lester Sigure en el 1919 menciona en su artículo Conventional Symbols for Mind Maps que no existe consenso en el uso de los diferentes símbolos para las minas y que solo muy pocos han sido aceptados en general. Además indica que muchos de los dibujantes de mapa acostumbrados a usar símbolos específicos se sorprenden cuando cambian de compañía y encuentran el uso del ser diferente. Hoy en día todavía no existe un código escándalo universal de diseño para estas naicas, sino que cada compañía de jurisdicción tiende a crear la de ellos en curso. Este es el caso del estado de California en el cual se implementó el código simbólico llamado Dick Adler en 1976 después que accidentalmente unos empleados de la construcción causaron una explosión que decimó la gran parte de la ciudad al romper una tubería de petróleo y entonces eso es el explote de California y lo que significa los diferentes tipos de colores y marcas en el suelo. A pesar de que para la fecha fueron creadas las marcas mineras funcionales en la isla de Mola no existía un consenso alguna de las marcas en la isla parecen seguir el patrón determinado por los platos de símbolos para creación de mapas publicados por W. James Brugger en la revista Mining and Engineering World de 1913. En el plato número 2 del artículo Symbols using my mappings en la columna derecha y al final de la sección de mine openings aparece el símbolo de los mineros y minas y minería en general el martillo cruzado con el suceno. En este plato el significado que se le da es el símbolo de la presencia de una mina o cartera a diferencia del caso moderno mencionado anteriormente en el cual el símbolo tiene que estar con camino para significar la presencia de una cartera. Inmediatamente después aparece el símbolo de una equis en este caso estamos hablando del ejemplo del martillo en cual se le da el significado del prospecto. En una publicación argentina más reciente se identificó el símbolo de la equis como el símbolo del mineral fosfato o guano. Ambas marcas tienen el símbolo de la minería como el de la equis aparecen ambas marcas tanto el símbolo de la minería como el de la equis aparecen en las paredes de la isla de mona de las cuerdas. Torres Ortiz encontró cinco marcas en forma de equis dos de ellas estaban dentro de un rectángulo lo cual podría constar la presencia de otro símbolo. Si seguimos esta idea podríamos decir que se marcaba con una equis cuando se identificaba un sitio paramilante y se usaba el símbolo del martillo cruzado con el cincel cuando ya se había extraído el guano. En la isla de mona también aparece un tercer símbolo no explicado por los platos de Kruger. Este es el símbolo de la minería acompañado de una elipsis vertical que les enseñé al principio. En su parte inferior la elipsis tiene origen en el griego y significa misión y al combinarlo con el símbolo de la minería podría significar la presencia de guano todavía en un sitio que ya ha sido excavado. En cuanto al significado de las marcas alfanuméricas Tottenholtis menciona que existe la posibilidad de que éstas hagan alusión a identificadores de las cuevas. Ella encontró que en evidencia documental se menciona la localización de un almacén en la cueva número 5 en proximidad a la playa Sardinero donde en efecto se encuentra en sus cercanías una cueva con el graffiti del número 5. De éste ser el caso habría que profundizar más en el sistema de identificación de las cuevas ya que con toda certeza se puede identificar dos sistemas numéricos de identificación de cuevas. Pero antes de proseguir a esto se refería la doctora Samson antes de que podemos usar las marcas más modernas que tenemos que sabemos que son del periodo minero encima de los trazados digitales de los indígenas en la pared. El primero bajo la dirección de la obra minera del señor John J. Miller y el segundo bajo la dirección de J. Miller de la empresa alemana trabajando en el portótico. La existencia demanda un sistema de clasificación estamos hablando del sistema de clasificación o sea necesitaría el 5 aquí en este caso la cueva número 5 se refiere a la cueva escrita pero en el ejemplo que le mostré no pertenece a esa cueva hay diferentes sistemas numéricos marcados en las partes. La existencia demanda un sistema de clasificación de esta numérica podría explicar en porqué ciertos números se terminan. Durante los años 2013 al 2016 el proyecto de Corazón de Inclavible ha investigado 24 cuevas de las sobre 250 existentes en la ciudad de Mujer. Entre estas en su investigación de maestría Toquero Ortiz identificó un total de 72 maestras asociadas al siglo XIX de las cuales al menos 23 de ellas son maestras mineras funcionales encontradas en 8 de las cuevas estudiadas. La arqueóloga clasificó estas maestras en tres colores naranja negro y combinación naranja negro. Y noto que la mayoría eran de color naranja. Con la ayuda de la investigadora Lucy Rapson experta de pigmentos antiguos del Hammond de la Universidad de Cambridge de la Universidad de Cambridge de Inglaterra y que se encontraba colaborando con el proyecto Corazón del Caribe durante la jornada de campo del 2014 se pudo analizar el pincel naranja de una de estas maestras mineras funcionales. se tomó la muestra de una marca de la marca del número 5 que vimos anteriormente en color naranja pintada sobre un ejemplo de extracción digital y se analizó con la ayuda de un dispositivo XRF portátil. Rapson determinó que el pigmento era potencialmente un pigmento de plomo rojo debido a su color naranja brillante pero no pudo descartar la posibilidad de que este fuera el producto de la combinación de otros pigmentos como el ocre rojo y el plomo blanco. En cuanto a los ejemplos de color combinado naranja-negro Naranja-negro Rapson explicó que los pigmentos en base de plomo degradan por la exposición al sol y al ambiente en cual es un proceso en el que el plomo se convierte en carbón. Es decir estos pigmentos de plomo color naranja se van tornando un color negro poco a poco. Y ahí lo puedes ver un poquito no sé si lo puedes mezclar con la luz pero aquí es como que queda otra vez prendiendo la navejada pero la mayoría ya se van tornando color negro. Por otra parte se determinó que las manchas pintadas con pigmentos negros eran de hollín residuos de carbón. Esto debido a su proximidad a manchas negras en los techos y paredes de las cuevas. Estas manchas probablemente son los residuales de fogato o lámparas usadas por los mineros o los indígenas para iluminarse en la profundidad de las cuevas. Lamentablemente los pigmentos de color negro no se podían analizar con el dispositivo XRF que teníamos. Ya que se entendía que estaban hechos de hollín y el XRF no tiene la capacidad de analizar el carbón. Mientras leía la transicleta de Ortiz noté que esta mencionaba principalmente las manchas de color naranja las de color negro y las combinadas naranja negro. Durante mi colaboración con el proyecto El Corazón del Caribe en Ina de Dona vividamente recordaba haber visto una marca de color verde y varias de color rojo. Esto me hizo preguntarme si tal vez existía un patrón en el uso de los colores. ¿Sería posible clasificar las marcas en tiempo y espacio basadas en su color? Afortunadamente Torre Ortiz hizo mención en su tesis de la adquisición de colores como el vermelón blanco de zinc y otros colores preparados en un inventario de 1892 por lo cual procedí a consultar y transcribir todos los inventarios de órdenes de compra listas de entrega de sobrevivientes de la gestión minera en Ina de Dona presentes aquí en el archivo. Sobreviven hasta hoy los documentos de orden y entrega concerniente a la obra gerencial del carriense John G. Miller durante los años 1885 y de los primeros cinco años de la operación de la empresa alemana dirigida por Theodore Smith de señores Schultz y compañeros en la revisión de estos documentos solo logré identificar diez entregas de pigmentos entre 1891 y 1894 alquitrán que es negro azarcon rojo con ranta vermellón que también puede ser rojo o naranja la ceniza que se usa también para el color negro el niño que usualmente es de color rojo y el pardo que puede ser una variante entre gris a más rojo todos ellos asociados a la entrega de colores de aceite aceite para colores colores preparados colores en polvo pinturas y vainiz esto nos deja saber que probablemente muchos de los casos los que recibían era el pigmento en polvo en cual combinaban con una base de aceite color ya reparado o vainiz para crear las pinturas finales por las que hacían las marcas lo cual parece ser el menos caso específico de los colores azarcon ceniza minio y pardo además los documentos se apuntaban al uso de ceniza y el pittrán probablemente para crear pintura de color negro entre otros como les dije anteriormente pero también la pittrán se usaba para las tuberías pero usaban un equipo de vapor solo la pittrán era múltiple uso si notamos cronológicamente todas las adquisiciones de pigmentos incluyendo la ceniza del pittrán tenemos la siguiente cronología como podemos ver en la tabla 1 no es tan simple como clasificarlo por fecha ya que la compra de ciertos colores se repite hay dos adquisiciones del pittrán una el 11 de enero de 1891 y otra el 17 de marzo de 1893 solo hay una compra del minio el 18 de noviembre de 1891 el azarcon fue adquirido 4 veces el 6 de febrero de 1892 el 22 de mayo de 1892 el 4 de octubre de 1892 y el 5 de junio de 1894 por último las cenizas adquiridas solo una vez el 4 de octubre de 1892 y el pardo solo una vez el 5 de junio de 1894 lo que si podemos hacer es clasificarlo con la primera vez en que cada color está adquirido y de esta manera otorgarle una cronología relativa al comienzo del uso de ciertos colores como pueden ver en la tabla 2 se podría determinar en una cronología fechamiento relativo basado en el color en el que fueron pintado en las maricas por ejemplo si hablamos de y recordamos la identificación del número 5 que es el color naranja podríamos decir que la fecha de su creación no puede ser antes de 1892 porque su color naranja pudiese ser debido a la presencia de los pigmentos minaceitón o verdeñón también se podría decir que las marcas de color pardo solo aparecen desde mediados de 1894 ya que antes de eso no se había adquirido el pigmento esta información puede ser útil al momento de determinar las fechas de otros artefactos posibles próximos a las marcas como son los remanentes de herramientas usados como los mineros carriles de tranvía y para fechar otras marcas como los ejemplos de marcas mineras lúdicas o como hace la doctora Sanson para determinar el humo de las marcas indignas por otro lado podríamos hacer lo contrario usar esta cronología para determinar discrepancias temporales entre las marcas de artefactos asociados sin embargo este sistema tiene problemas primero históricamente históricamente los colores acercón vermellón y miño se han usado intercambiablemente para referirse a los colores naranja o rojo podría ser que las órdenes simplemente estuvieran ordenando cualquier color naranja o cualquier color rojo pero no necesariamente es el caso ya que en las órdenes de compra solicitan específicamente los elementos acercón miño y el hecho de tu tomarte el tiempo para describir el mineral en específico pues me da entender que no eso no es caso tal vez se pueda distinguir entre los tres tipos de pigmentos de aranja rojo ya que su composición química es diferente el acercón normalmente está compuesto de carbonato de plomo el vermellón de sulfuro de mercurio y el miño de tetraóxido de plomo en cuanto al color pardo no he logrado identificar ningún ejemplo en la isla este color es usado desde el área medieval y solamente se referían a una tonalidad entre gris oscuro y macro otro problema es que todos los pigmentos mencionados pertenecen al periodo dirigido por el alfante de richmond y solo tenemos los primeros 5 años esto debido a que Puerto Rico logró la autonomía de España en el 1897 y meses más tarde tuvimos el cambio de hemodina tercero si recuerdan mencioné haber visto una marca de color verde este color verde no está mencionado en los documentos lo cual posiblemente significa que retenece años posteriores de lo que tenemos información o que su color verde sea debido a la degradación del pigmento original del color del pigmento original torrejo artista mencionó un color blanco de zinc que no logra identificar en la literatura por otra parte no se descarta que se hayan pintado marcas mineras funcionales posiblemente de alquitrano ceniza anteriores al 1891 ya que existe amplia evidencia de la presencia de marcas en un mino ceniza o alquitrano de carácter lúdico o de carácter lindino con las marcas de color negro también tenemos un problema como distinguir entre aquellas que originalmente eran de naranja de color naranja de color rojo y se degradaron a color negra de aquellas que originalmente eran de color negra ya que técnicamente todas son de carbón entiendo que es suficiente evidencia existe suficiente evidencia recopilada como para poder ubicar cronológicamente las actividades mineras de la edad de Mona durante los primeros 5 años de la operación minera de los señores Churks es decir entre 1890 y 1895 ya que podemos seguir el castro de las marcas y sus colores pero para esto hace falta que se documenten sistemáticamente las marcas mineras funcionales en las cuevas de la isla debido a esto propongo hacer una nueva investigación de este tipo de marcas que denomino marcas mineras funcionales esto implicaría regresar a las cuevas ya visitadas por el proyecto Corazón del Caribe que llevamos ya el proyecto Corazón del Caribe fue del 2003 al 2017 y después han habido ciertos eventos atmosféricos y terremotos y eventualidades de pandemia que nos han permitido regresar pero de los cuales estamos deseosos de regresar este mismo año lo esperamos próximo muchas gracias excelente muchísimas gracias les recordamos les recordamos a todos aquellos que nos están viendo a través de las redes que pueden colocar sus preguntas en el chat y luego nosotros las vamos a presentar a los ponentes cuando culminen todas las presentaciones ahora quisiera darle la bienvenida a la arqueóloga Mariana Madera Soto la arqueóloga cuenta con un bachillerato en antropología con énfasis en arqueología de la Universidad de Puerto Rico y una maestría en arqueología de la Universidad de Chile además tiene una certificación en estudios afro latinoamericanos del Instituto Puchins afiliado a la Universidad de Harvard fue asistente de arqueología para el programa de arqueología y en la historia del Instituto de Cultura puertorriqueña entre el 2021 y el 2022 nos va a presentar en esta mañana el tema esclavitud azúcar e identidad en Puerto Rico la materialización de un discurso bienvenida muy buenos días a todos en la mañana de hoy voy a estar compartiendo algunos datos que recopilé para mi trabajo de tesis la cual titulé esclavitud azúcar e identidad en Puerto Rico la materialización de un discurso el llamado descubrimiento de América a inicios del siglo XV marca uno del inicio de uno de los procesos políticos sociales y económicos más significativos de nuestra era el cual figura cuyas consecuencias figuran en la vida cotidiana de diversos actores a través del tiempo durante el proceso de conquista y colonización de las Américas la región caribeña puede pensarse como vértice geográfico entre los continentes África Europa y América especialmente a partir del siglo XVII cuando prolifera la economía de plantación en la región el despliegue de esta economía implicó el arribo sistemático de trabajadores esclavizados y de orígenes africanos al área a la región lo cual tuvo un impacto en la conformación de sus sociedades en Puerto Rico específicamente este sistema tiene su apogeo a inicios del siglo XIX si bien se produjo azúcar, café tabaco algodón y otros frutos menores el azúcar fue su principal producto de exportación así como el que mayor capital y mano de obra requería el mayor crecimiento de la población esclavizada en Puerto Rico en efecto coincide con el primer auge de la economía azucarera durante la primera mitad del siglo XIX sin embargo la esclavitud pasa comienza a considerarse como un tema investigativo de manera tardía de manera tardía en comparación con otros lugares de la región esto se entiende en el proyecto de en el marco del proyecto nacionalista propulsado en la década de 1950 tras la instauración del Estado Libre Asociado de Puerto Rico es en este momento que comienza a considerarse el pasado puertorriqueño propiamente como un tema de investigación a pesar de que la instauración del Estado Libre Asociado no alteró los contornos básicos de colonialismo como si permitió la adopción y oficialización de un discurso de identidad nacional una historia oficial esta historia oficial se expresa mediante una serie de imágenes y motivos que se anclan en su pasado agravio el escenario del cañaveral la caña de azúcar misma así como otros motivos y materialidades asociados a su producción como machetes carretas trapices y chimeneas son algunos ejemplos de las expresiones más comúnmente difundidas entre los puertorriqueños a partir de la década del 50 hasta este momento lo que he querido evidenciar es que existe una relación entre azúcar y clavitud así como existe una relación entre azúcar identidad oficial al igual que otros investigadores que se han preguntado cuál es el lugar que ocupa la extravitud como un hecho histórico dentro de la narrativa nacionalista así como el rol de los diversos actores en el interior del despliegue de estas relaciones en esta economía y con este panorama estamos entonces en condiciones de problematizar la relación entre extravitud azúcar e identidad en puerto rico en resumen los orígenes de la economía azucarera y el mayor crecimiento de la población esclavizada en puerto rico coinciden espacialmente con el contexto histórico en el que se ancla el nacionalismo isleño pues ambos se desvieren en el escenario agrícola que además se ubica temporalmente en el pasado esta noción esta noción nostálgica ha invisibilizado las experiencias de la población esclavizada pese al rol fundamental que jugó en el despliegue de la economía azucarera ahora bien el despliegue de esta economía puede pensarse en tres periodos temporales un primer periodo comprende los inicios de la colonia cuando se introduce el fruto de la carne azucar a la isla el segundo periodo sería el primer auge de la economía azucarera durante el siglo XIX y un tercer periodo que corresponde al segundo y más grande auge azucarero en puerto rico durante el siglo XX este último este último acontece en un contexto post esclavista e implicó la conformación de un sistema productivo mecanizado conocido como la central azucarera en este trabajo me concentro en estos últimos dos periodos remanentes en concreto y metal como galpones y chimeneas que se divisan a distancia figuran actualmente en la generalidad del paisaje isleño acá argumentamos que estos remanentes proporcionaron un anclaje material para sostener la narrativa nacionalista en donde se resaltan valores específicos del pasado agrario en virtud de su producción azucarera valores a partir de los cuales se establecen parámetros sobre lo que constituye la oficialidad de ser puertorriqueño en la segunda situación es un documento que se han presentado con la información que se ha presentado con la información y que se ha presentado con la información Ah, pues con razón, porque yo he tenido al revés todo este tiempo. Ok, entrando de lleno a lo que es la producción azucarera, debemos primeramente concebir el azúcar no como un producto final, sino como un complejo económico. Esto se divide en dos etapas principales, la agrícola y la industrial. La agrícola alude al cultivo de la caña y la industrial a la elaboración del azúcar misma. Estas azúes se subdividen en tres fases principales, zafra, molienda y purificación. Durante el primer auge de la economía azucarera, al interior de este andamiaje, las tareas eran mayoritariamente manuales. Quiere decir que al interior de este proceso productivo, los trabajadores constituían su mecanismo principal. A partir de la década del 70, de 1870, la producción azucarera en Puerto Rico comienza a experimentar el descenso que puso fin al primer auge. Finalizando el siglo XIX, comienzan a conformarse las centrales azucareras, pero estas proliferan durante el siglo XX. Desde su vez, sabemos que luego de haber experimentado un periodo de decadencia durante las últimas décadas del siglo XIX, Puerto Rico logra recuperarse económicamente en virtud de las grandes producciones que podían otrar este nuevo sistema mecanizado en el siglo XIX. La proliferación de la central es una realidad física del segundo auge de esta economía. En este sentido, cobra relevancia la posibilidad de explorar estos espacios con relación a la construcción de la identidad oficial, así como cuestionar la parcialidad de la perspectiva nacionalista sobre el pasado isleño. El aporte aquí será la discusión de conceptos teóricos para pensar el tiempo, el espacio y la materialidad dentro del contexto de la economía azucarera en Puerto Rico y explorar las formas en que se vinculan el azúcar con la identidad. Para esto, empleamos una cuenta de dos asiertas azucareras, ambas ubicadas en el municipio de Guayamilla, de nombres Luisa y María Antonio. Fundamentamos nuestra selección en base a un criterio de continuidad en la utilización del espacio, es decir, delimitamos nuestra muestra en base a la posibilidad de trazar una trayectoria en transformaciones físicas dentro de estos espacios desde el primer auge azucarero hasta la actualidad. En términos metodológicos, organizamos la presente investigación en dos tipos de análisis. Un análisis descriptivo, donde nos enfocamos en caracterizar la realidad material a la que estuvieron vinculadas estas personas entravesadas en el siglo XIX, y un análisis espacial, el cual realizamos mediante la caracterización de los remanentes físicos actualmente observables en superficie. Finalmente vinculamos esta información con la construcción de la identidad puertorriqueña a través del tiempo y la materialidad. Hemos refleado los términos economía de plantación y hacienda o central azucarera para referirnos a los contextos históricos en los que el sistema de plantación sostuvo la economía isleña y sus respectivas unidades básicas de producción. En Puerto Rico, el motor de todo este sistema estuvo mayormente constituido por trabajadores esclavizados durante el siglo XIX. Por lo que en este trabajo conceptualizamos a este sector como un agente activo en el despliegue de las interacciones al interior de la economía de plantación. Partiendo de la crítica a las perspectivas esenciales de la teoría antropológica en los que los sujetos y objetos dan pie a identidades, personas y entidades relacionales donde las líneas divisorias entre ellas están preestablecidas y son dadas naturalmente se puede divisar la presencia de una polaridad entre el plano de las ideas y la realidad. Dicha polaridad presupone que las sustancias materiales del mundo se presentan a sí mismas ante la humanidad como contenedores para la inscripción de formas y significados, lo cual implica la adjudicación de un rol activo al plano de las ideas y la mente humana, mientras que la realidad material y lo no humano figuran como elementos pasivos. Se trata entonces de una perspectiva unilineal en la cual lo relacional o el movimiento ocurre desde lo activo hacia lo pasivo, desde la mente hacia lo mental. Sin embargo, debemos recordar que la acción tiene lugar junto a otras agencias activas del mundo. Lejos de sustituir lo humano por materiales que están activos, lo cual implicaría conceder a la agencia humana a los materiales en lugar de reconocer que son activos por sí mismos, el enfoque adoptado en este trabajo se sostiene sobre el argumento de que tal división, activo, pasivo, mental o material, no existe, así como tampoco existe una esencia estable para las cosas. En nociones donde el movimiento ocurre cuando una esencia fija e inerte se mueve en relaciones, las cosas ya fueron solidificadas o bien se sitúan fuera de los flujos generativos a partir de los cuales emergen. El giro teórico consiste en dejar de buscar la esencia de la entidad para enfatizar los modos en que las entidades son cambiantes. Radica en el reconocimiento del movimiento como característica inherente de todas las cosas. Se busca emplear una imagen que permita ver a las personas como parte de un complejo, campo de interacciones constantemente cambiantes en un contigo llegar a ser, donde los humanos son solo un ejemplo. En este enfoque cualquier propiedad puede estar presente cuando es estimulada o manifestada a través de relaciones específicas. Con base en el planteamiento de Ingol, los espacios de producción azucarera pueden concebirse como centros de actividades en despliegue, una agrupación de cosas en movimiento. Por tanto, el espacio es más que nada una cosa, y todas las cosas existen y persisten precisamente porque están en interrelación. Las propiedades de las cosas no pueden ser atributos esenciales en el sentido de ser fijas o dadas naturalmente, sino que son relacionales. Tampoco pueden ser objetivamente determinadas o subjetivamente imaginadas, sino que son vividos en la experiencia. En este sentido, cada propiedad es una historia condensada y describir las propiedades de los materiales es hablar de las historias, de lo que ocurre cuando estos fluyen, se mezclan y se transforman. En cuanto a la identidad y el nacionalismo, la identidad es la idea que cada persona tiene sobre quién es y cómo son quienes nos rodean, cómo es la realidad en la que se inserta y cuál es el víctulo que le une a cada aspecto del mundo en el que vive. A la identidad y la identidad étnica resulta de la identificación del individuo con un grupo más amplio en oposición a otros, partiendo de una diferenciación cultural que percibe o una ascendencia en común. Ambos aspectos son construidos socialmente en base a la manera en la que los humanos percibimos la realidad. Ahora bien, existe una relación práctica y filosófica entre los conceptos de etnicidad y nacionalismo cuando estos se convierten en componentes de la construcción de identidades, por lo cual la relación entre estos suele desembocar en manifestaciones de etnonacionalismo. El etnonacionalismo es la institucionalización de los símbolos y valores de las etnias hegemónicas, lo que también incluye el carácter discursivo de la ideología asociada al dominio étnico-político-etnopolítico del Estado. Estos símbolos y valores forman parte del mundo que los humanos ordenamos y representamos la realidad. de los modos en que ordenamos y representamos la realidad. Según la arqueóloga Almudena Hernando, los humanos ordenamos la realidad a partir de dos parámetros, tiempo y espacio. Estos dos factores establecen relaciones posicionales ante hechos observables que son representados mediante referencias conocidas para el individuo. Tiempo y espacio son entonces cualidades de nuestra percepción sobre la realidad. Pero la percepción de la realidad está indisolublemente unida a la representación que hacemos de ella. Por consiguiente, estos parámetros de ordenación y sus representaciones no existen de manera independiente a la experiencia humana, sino que son elementos que se constituyen mutuas y continuamente. Desde este punto de vista, la identidad se construye a través de interrelaciones entre humanos y el mundo material que les rodea. Y el etnonacionalismo legítima ciertas representaciones cognitivas y simbólicas propias de las élites sociales. Con todo, estas interacciones tienen dimensiones discursivas y materiales que, aunque no siempre se condicen entre ellas o con la realidad, pueden configurarse como representaciones de identidad. En el caso de Puerto Rico, sabemos que el discurso busca engrandecer el pasado agrario en virtud de la producción azucarera, así como sabemos que el contexto esclavista figura como lejano en el tiempo y desarticulado de la realidad isleña. De igual forma, sabemos que la central azucarera eliminó los modos tradicionales de producir azúcar y que ello implicó una transformación radical en el paisaje isleño. Considerando que la materialización es un proceso en el cual objetos y personas están en un continuo llegar a ser, donde no hay una esencia estable para ninguno, sino que son influenciados contextual e históricamente, argumentamos que el proyecto nacionalista aprovechó la instancia material proporcionada por los remanentes físicos del segundo baule azucarero para ampliar su discurso identitario. Partiendo del entendimiento de que las relaciones sociales tienen consecuencias materiales importantes, es posible pensar la capacidad del discurso nacionalista para materializarse en espacios de hacienda con el transcurso del tiempo, creando así una especie de palo insecto que podemos discernir al indagar la biografía cultural de estos espacios y sus materiales. El concepto de palo insecto, en nuestro caso de estudio, alude a los significados adquiridos por un objeto u objetos como resultado de sus diferentes usos, contextos y asociaciones. Mientras que el concepto de biografía cultural alude a la historia misma de los materiales, ambos conceptos informan sobre la secuencia de inscripción y descarte de valores adscritos a una materialidad específica dentro de un contexto particular. Las haciendas Luisa y María Antonia radican en el municipio de Guayabilla. La hacienda Luisa en el barrio Indios operaba con un trapiche vertical accionado por máquina de vapor. Contaba con 180 cuerdas de terreno cultivadas con caña y su dotación de trabajadores esclavizados estaba constituida por 90 individuos. La hacienda María Antonia, por su parte, ubica en el barrio Bocas del municipio. También operaba con un molino vertical pero accionado por bueyes. Dedicaba 150 cuerdas al cultivo de caña y su dotación de esclavizados estaba constituida por 22 individuos. Entrando al contexto del segundo auge azucarero, la central Rufina se funda en 1900, tras adquirir los terrenos y demás facilidades que antiguamente pertenecían a haciendas colindantes, como lo es la hacienda Luisa. O sea, Luisa se convirtió en la central Rufina, parte de la central. Por su parte, la central San Francisco fue el resultado de la expansión y desarrollo de la hacienda azucarera Mercedes, la cual colindaba con la hacienda María Antonia a mediados del siglo XIX. Los terrenos de María Antonia pasaron a formar parte de la central San Francisco. Como podemos observar en estas imágenes, la diferencia en los modos de producir azúcar entre el contexto esclavista y postesclavista tienen una clara traducción material. El establecimiento de la central y sus grandes andamiajes transformó el mundo material de la industria azucarera. Al examinar los actuales espacios industriales de estas centrales, hoy en desuso de un acercamiento de fotografía aérea, notamos que no se divisan, a menos en superficies, remanentes físicos asociados a la producción azucarera del contexto esclavista, en superficie evidentemente monumental. Ambas centrales conservan elementos característicos y más aún emblemáticos de la central azucarera que se divisan a distancia como balbones y chimeneas. Al ser tan evidentemente visibles, pueden percibirse como monumentales. Si consideramos lo étnico y cultural como una mezcla de producciones que dan soporte a estructuras y prácticas de un grupo, entonces los valores adjudicados al discurso identitario nacional aluden a problemáticas de esta misma índole, las cuales a su vez inciden en los debates que se tienen en torno a ellas y al pasado. Es en este sentido que desde nuestro enfoque teórico podemos pensar la materialización del discurso nacionalista en los espacios de las centrales Rufina y San Francisco. En conjunto, todo esto constituye prácticas que generan memórias nacionales mediante un proceso que implica recordar ciertos aspectos y olvidar otros, circunstancia que se manifiesta claramente en la combinación de estos dos factores. La monumentalidad en cuanto a los remanentes físicos asociados a la industria azucarera versus la ilusión de que el pasado esclavista en Puerto Rico constituye un pasado remoto. En este trabajo demostramos como el pasado esclavista y la sociedad contemporánea están ligados mediante el paisaje, los espacios y las materialidades. Consideramos que nuestra investigación contribuye a respaldar la importancia de este tipo de instancias que generen espacios de discusión donde se acoten los temas en torno al pasado esclavista con la expectativa de crear contradiscursos que salen de conceptualizaciones esencialistas, fijas e inertes. Sugerimos que la disciplina arqueológica tiene el potencial de acercarse a dimensiones del sistema esclavista que no han sido exploradas en Puerto Rico, del mismo modo que puede contribuir con la creación de contradiscursos para el reconocimiento y la apropiación de un pasado cada vez más fidedigno a las sensibilidades de nuestra sociedad. Gracias. Muchísimas gracias. Jean Carlos, ¿cuál es el estatus allá arriba? ¿No? Ok. Vamos entonces a hacer un pequeño cambio en el programa. Estamos tratando de comunicarnos con Daniel, que es el último ponente del encuentro, pero no hemos tenido éxito. Así que vamos a adelantar la sesión de preguntas para los que ya presentaron. ¿Alguna de las personas que está en el público tiene una pregunta para alguno de nuestros ponentes o un comentario? Vamos a ver. Para hablar, vamos a necesitar el micrófono. Gracias. Sí, Mariana, disculpa, pero tengo una duda. En la ponencia tú haces varias referencias al nacionalismo, nacionalismo y etnonacionalismo, y no estoy claro qué significa para ti el término nacionalismo. Gracias. Permítame un segundito. Jean Carlos, ¿tú tienes toma de dónde los están, los arqueólogos? Porque si no, puedo mover la mesa para que todo el mundo los pueda ver, porque están ahí sentaditos en la esquina, los que están aquí en el... Muevo la mesa, para que los vean. Sí, pero para que la gente del público pueda verlos mientras ellos están hablando. Así que voy a hacer eso. Carlos Pérez, ¿o alguien me puede ayudar a mover la mesa? Claro, me refiero cuando digo nacionalismo, me refiero a la construcción del discurso, a la dimensión discursiva del nacionalismo, y con este nacionalismo a la legitimación de ciertos valores, de las épites étnicas hegemónicas, hegemonía étnica. Escuché el sonido mágico de Sue, ¿se conectó Daniel? Ah, se conectó a Alice nuevamente. ¿Alguien tiene una pregunta para Alice? ¿Alguna otra pregunta de las personas que están aquí? Yo tengo, no me lo ponen, sé aquí, haciendo preguntas al compañero. No creo que su trabajo fue, gracias a gente específicamente sobre eso, pero me intriga si hay alguna evidencia de los trabajos que han hecho en todos esos años, del uso de guano por los abonos, por los aborígenes, por los indígenas. Yo tengo un amigo allí de Yucar, grandísimo, una de las haciendas principales de producción de Yucar allí, pero no hay ninguna evidencia del uso de guano como parte del abono que usaban para sus productos. ¿Me escuchan? Mira, nosotros entendemos que sí, en la conferencia de la doctora Samson, ella estaba hablando acerca de cómo los indígenas no solamente estaban con sus trazados digitales, sino que también estaban extrayendo el material, ¿verdad? Adicional al carbonato, ¿verdad? Que es el material que nosotros encontramos hoy cuando hicimos. También hay presencia de diferentes minerales relacionados al guano posibilizado, que es lo que le conocemos como guano insiliado, ¿verdad? Y los minerales tienen nombres, monedita y monetita, ¿verdad? Específicos, los de mona. Nosotros entendemos, ¿verdad? Que sí, que definitivamente deben haberlo usado. Pero habría que estudiar en más detalle los finger fluents, en los mercados de los trazados digitales para saber hasta qué magnitud lo han hecho. ¿Dónde está él o no? Yo me refería al uso como agrícola de... Sí, por eso. De irla a utilizarlo en los siembras de ellos. Por eso, sí, el hecho de que lo estaban extrayendo nos da a entender de que sí lo estábamos utilizando para la agricultura, pero no tenemos evidencia física de eso todavía, excepto lo que dice, ¿verdad? La historia acerca de los grandes cultivos de cazabes que había. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dónde está? ¿Para el cabello? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí. ¿De tu estudio, de tu trabajo? ¿Se han encontrado evidencia en otras trabajañas acá en la isla? Cuando te requieres a las cosas, te requieres a Juan Juan. ¿Sí? Sí, había muchas minas de Juan Juan aquí en la isla grande, ¿verdad? Hay un trabajo hecho por el historiador Eduardo Questel de Ponce, no sé si lo pronuncien, ¿no? Y él habló acerca de la minería en general de Puerto Rico, incluyendo varias de las minas en la isla. Inclusive, la minería de Juan Juan en Isla de Mora, ¿verdad? Pero no hay gente impulsada por esta compañía que llamamos Pogratador y Contreras. Pogratador y Contreras también tenían minas de Juan en Caja de Muertos. Sería también interesante, ¿verdad? Visitar no solamente las minas de Juan en la isla, ¿verdad? Para comparar. Mientras estaba haciendo el escrito, ¿verdad? Me suelte la pregunta de si las minas mineras se repiten, ¿verdad? Que en las otras minas de Juan, porque personalmente no las he visto, y si son similares, de algunos colores, etcétera, que sería interesante investigar. ¿Alguna otra preguntita por aquí? ¿Alguna otra pregunta por aquí? Ok, yo voy a hacer una pregunta. ¿No ustedes saben cómo llamar a México? Estoy tratando de llamar, pero no me saben. Me dice, the call cannot be completed. Y no sé si necesito un código especial, como aquí que uno. Estoy intentando. Tampoco tiene un stop. Tampoco tiene un stop. Vamos a ver. Ahora está pasando. Gracias, Carmen. ¿A quién le pasó el pill? déjame paciencia de acuerdo a la teoría una pregunta para la arqueóloga Mariana Madera en términos del impacto en tu estudio sobre la identidad ¿a qué le influyen la negación, por así decirlo respecto a la realidad de los esclavos en Puerto Rico? el espacio marginal que ocupa el componente afro-caribeño en el discurso del pisaje ha sido estudiado desde otras disciplinas y en eso es en lo que yo me baso para decir que ocupa un espacio marginal y que además desde la arqueología no se está viendo la arqueología no tiene muchos trabajos que abarquen estos temas de hecho mi vecino fue difícil y complicó la segunda que reconozco que trata de abarcar estos temas porque tiene una perspectiva arqueológica y bueno, eso ya es evidencia del espacio marginal que ocupa en términos de nuestro pasado de la construcción o las nociones que tenemos los puertorriqueños sobre el pasado en términos de oficialidad y bueno, vamos a ver ¿Alguna otra pregunta? Llamé Contestó alguien Pero me engancharon El dióloga Usted da la palabra ¿Terminamos entonces? ¿Sí? Bueno, pues nada Me disculpo Por no haber podido Conseguir a Daniel Esta mañana había confirmado Esperamos que esté bien Y pues nada Voy a entonces A cederle la palabra A la arqueóloga A la velarana Para las palabras de siempre Ay, espérate Creo que me está llamando Ahí está Ahí está VNice ¿Yo? ¿No? 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 Gracias. 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 Ok. Daniel necesita 10 minutos. Alcer la mano los que quieren esperar 10 minutos. Sin miedo. Y cogemos otro break. Los demás estamos set. Ok. Alcer la mano quien no quiere esperar 10 minutos. Porque ya terminamos. Oye, pero aquí nadie, ni una ni la otra. Tenemos que tomar una decisión. Podemos hacer en el colectivo. O democráticamente tomar una decisión. Bueno, pues la decisión es que vamos a terminar. Que leemos su ponencia más adelante. Ok. Continúe. Aquí. Disculpen los inconvenientes que puedan haber causado el desfase del tiempo. El desfase del tiempo. Entre, ¿verdad? El desfase del tiempo. El desfase del tiempo. ¿Sí? El desfase del día de hoy aquí. Espero mucho. En dos añitos cuando vuelva a volver a encontrar. Estamos abiertos a todo lo que ustedes necesiten de nosotros por parte del programa de Arqueología. Y en mi estaría con la presidencia de los que ustedes necesitan de nosotros. Muchas gracias por habernos. 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 Gracias. 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 Gracias.